Va a ser un día hermoso ¿No sos tu peluquero? No, no No, eso es como el psicólogo El autoabastecimiento Luego, médico Tiene que ser nuestro médico Si no voy a medicar Realmente hay una parte Que sí me puedo autoabastecer Que es acá la corta Exacto Pero hay un momento Donde ya empieza a quedar Despropeccionado Puede ser como un mantenimiento Más que Entiendo, entiendo Claro, además de una cosita Entiendo, sí No sé por qué preguntes Porque era lógico Pero bueno, no Necesito un peluquero ¿Y tu peluquero Que está de vacaciones ahora? Está... Se toman, viste como son Quizás... No, no No sabía Se toman en septiembre No sé Está justo de vacaciones Entonces estoy esperando Que vuelva Sí, mañana ya está de vuelta Voy a ver si tiene turno Porque viste Y lo más loco es saber Cuando vuelve incluso Sí, por supuesto ¿Va a tu casa O estás haciendo una barbería? Voy a una... Queda a la vuelta de mi casa La verdad que es eso Pero además es un... Yo lo tomo como un peluquero Profesor además Es un maestro para mí No es solamente un peluquero Porque le preguntarás Cuando... Todo el tiempo Che, cuando estás haciendo esto Estás haciendo esto Y nunca te dijo Veníte un día Déjame ver cómo cortás No, me... Para verte Para decirte No, mirá Esto hace otra cosa Me he llevado de la máquina Le he dicho Che, está bien esta ¿Cómo la ves? Explicame un par de cosas ¿Vos le pedís O él la acción? Él ya sabe No, yo le pregunto Todo siempre le decís Cuando le dijiste Yo también soy peluquero ¿Se rió o dijo Ah, mirá? Cada tanto le tiró el chiste Somos colegas Claro, el chiste ese Y se ríe Bueno, sos colegas Por ejemplo Tus hijos ya no van más A ese peluquero Antes iban Estoy teniendo un problema con eso Opa ¿Por qué? Que tus hijos no quieren Que vos le cortes el pelo Es que cuando vos ya sabés Que en cualquier momento Te pueden cortar Lo que entiendo Es que ellos entienden Que yo en cualquier momento Les puedo cortar Y yo en cualquier momento No les puedo cortar O sea, es ahora O no Ah, sos periodista Si alguien que le sobra tiempo Sos a vos Bueno, todavía me gusta Todavía es la... Estás en tu casa ¿Cuánto te lleva a cortarle? 40 minutos No, no te llevo nada ¿Media hora? Pero el problema Es que yo les puedo decir Es cierto que los tiempos Son más moldeables En algunos momentos Pero ellos no quieren En ese momento Nunca Entonces Pero sos el padre Lo obligarás Claro Más haces lo que quieras Tienes 6 años Tienes 6 años Sentate ahí Que te voy a cortar el pelo Puta madre Ya me quedé Día de mierda Sentate ahí Entra en la misma batalla De ponerte a estudiar Hacer la tarea La misma cosa Pero no es el padre No, lo estás trabajando mal Como padre Disculpame que nos metamos En tu paternidad Te falta mano firme Y no es golpear No es golpear Mano firme Disciplina Es sacudir No, pero lo que descubrí Es que cuando yo ya les digo A veces yo hago lo mismo con la ducha Es bastante parecido Con la ducha Sí Ya está abierta la ducha Entra a bañarte ya Porque no podes perder No podes desperdiciar agua Y ahí va La humanidad Exacto Cuando ya pedí un turno En la peluquería Ya está Es como que hay algo Que yo pongo la responsabilidad En el otro El tipo te está esperando Está trabajando No puedo hacerlo para el tiempo Semana de tosedura En la ciudad de Buenos Aires Porque tenemos Nosotros tenemos Todas las ciudades Tienen un árbol Que en algún momento Libera una pelusa No hay ciudad En el mundo No esté planificada Así Muchas veces dice Hubo un error Poner plátanos En la ciudad de Buenos Aires No es un error No es un error No es un error Hay muchas plantas Y fue muy bien pensado Que ayudan Que no vengan Bichos Ciertos insectos Por ejemplo Como un depredador Claro Funciona para la ciudad Y la otra Que absorbe muy bien El monóxido de carbono No lo había escuchado De la otra parte O sea No me escuché Que mal que está planificado Yo tampoco Porque yo puté una vez Y llamé Al que se encarga De los árboles De la ciudad de Buenos Aires Y ahí nos contó Que Buenos Aires Está tan bien planificado Que tiene cuatro floraciones Así siempre tiene un color Buenos Aires A veces tienes un color ocre A veces Por los tipos de floraciones Que agarraron Y esta tosecita corta Que está teniendo Dani Que yo también tengo Yo estoy pedido así Es porque Estas tres semanas La prima a primavera Y las dos Una vez que son primavera Buenos Aires Es un polvo de polen Y una cosa finita Que nos tira Ahí está Después vienen los colores violetas Cuando viene la época Del Jacarandá Está Qué linda época esa Buenos Aires tiene sus colores Tiene sus floraciones Programadas para que siempre Tenga un color la ciudad Y ahora viene la tos Esta ¿Por qué no organizan La noche de la tos O algo por el estilo? Sí ¿No? Y es en el colón Porque si al colón Entonces nunca te dejaron Tocer en el colón ¿Viste? Por fin Puedo toser acá adentro Pero sin culpa O buena acústica Entonces Deberían hacer Déjenme presentarles A la obra Del día de hoy Nos hemos ido A época De Peter Bruegel ¿Eh? El viejo Como le decían A Peter Además tiene toda una Una colección La que estamos viendo hoy Es la que está En el Prado No tenés que irte a España A Madrid Para ver esto Porque podés ver Te traigo agua Tráemele agua Por favor Un poquito Un shot de agua Un shot de agua Con eso que le gusta Tanto a él Poquito Poquito Sí, poquito Una gotita Así que bueno Abajo tienen ya El QR Que te lleva A la página Donde te cuenta Toda la historia De quién es el señor Que pintó acá atrás Qué barba Esos detalles De la gente Ahí al fondo Son espectaculares ¿De qué año lo hizo eso? Dejame ver Mejor que el original ¿De qué año creen Que ese tipo? Bueno, está viendo pantalla Así que Le develé Pero 1550 Increíble Y tiene muchos De estos chiquititos Combate entre carnaval Y cuaresma ¿Qué es parecido a este? Sí, sí La misma sesión Bueno, ve como los fotógrafos El tipo ese Claro, sesión Claro, claro Dice Ahora te hago esta Como te hago otra Es increíble Sí, me gusta Peter Bruegel No tiene precio esto No está caro ¿Eh? No, no, no Tiene valor Más no tiene precio No, no El precio es robarlo El prestigio que te da robarlo Sacarlo de Prado Esa serie que se hace después Conocida como el Davidovsky Caparrós escribe el libro Caparrós, hijo El padre No sé si va a llegar A escribir un libro Falta hasta que lo robe Por eso Creo que me crucé el otro día A Caparrós, hijo Y nos miramos Pero no nos saludamos No sé si él No estoy seguro Voy a ver Si es así Es cerca de mi casa Porque estaba muy de entrecasa ¿Pero fue de auto a auto? O se quedó durmiendo En la casa de alguien O auto a calle No, no Ah, calle a calle Yo iba en mi ridículo Monopatín eléctrico Porque son muy altos Ya te dije Voy a ir medio así Con el casco No iba con casco Mentira Y ahí me lo crucé Y me miró Él miró medio para arriba Y yo miré medio para abajo Porque viste Te pone un poco alto No, claro Y creo que era Caparrós Que tiene esa excelente página De... Que ahora no me la recuerdo Pero alguien ya me la va a decir Como se llama De restaurantes Comer Sugeres Historia de las comidas Recetas Mirá Es muy buena Para mí la mejor página Una de las tres mejores En habla hispana Para... ¿Qué la vos? Vos buscas un restaurant En Buenos Aires O te vas a Mendoza Andá Y es como nuestra Iter Perdón Caparrós Estás escuchando Y dice No me compares con la Iter La Iter es como la gran Theater, ¿no? La gran revista Americana de comida Que vos Si un día vas a un lado Pones Voy a Oklahoma Un pueblito Que se llama Jajaja Y ahí te dice Los tres restaurantes De Jajaja Son estos Sí El buen... Sobreme... No me acuerdo Cómo se llama Pero sé que lo averiguo Mientras Emilio Sisti Nos da el tránsito Del día de hoy Adelante, Emilio Muchas gracias Buen día, Mario Buen inicio de semana Para todo el equipo Gracias, Emilio Comenzamos Con los accesos Choque en autopista Buenos Aires-La Plata A la altura de Dock Sud Sentido a Capital Federal Está el carril izquierdo reducido Y personal de seguridad vial Ya trabaja en el lugar Más temprano Hubo un incidente En autopista de Lepiane En el inicio de la autopista A la altura de General Paz Una camioneta Perdió un neumático No hubo heridos Pero hay un carril reducido Sentido al centro Esto repercute directamente En los que vienen por Richeri Camino negro Cargado hacia Puente de la Noria Tenemos algunas demoras También en autopista del oeste Y General Paz Como es habitual Con marcha intensa Hacia Devoto Sumamos en Figueroa Alcorta Tránsito denso Desde Tagle hasta Jerónimo Salguero El resto de las vías Sin mayores inconvenientes Por el momento Hacia la costa atlántica Buena transitabilidad En las rutas del sistema vial integrado Precaución en ruta 2 Kilómetro 231 Hay un camión balizado En banquina externa Sentido a Cava En la zona de Dolores Servicios Ya está normalizado El tren Urquiza Estuvo limitado Entre La Croce y Lynch Y entre Martín Coronado Y Lemos Tras un incidente Con una persona En la zona de Lourdes Subtes y Pre-Metro Con sus diagramas habituales Hasta luego Hasta luego Gracias Emilio Central Informativa Vial Me gusta el balizado Me imagino con los triangulitos Que puso los de adelante y de atrás Cuando dice Incidente por una persona Es que el tren arrolló a alguien ¿No? ¿Cómo? ¿Qué mal me cae El que se tira en el tren? Ya lo hemos hablado de esto Porque cada vez que escucho uno ¿Me cae mal? Me cae muy mal Sin Reserva se llama Sin Reserva Sin Reserva Esta es la página Que tiene Que la dirige Serán muchas personas ¿No? Y siempre está bien Siempre hay buenas historias Que cuenta Qué rico el paté Podés en cualquier lugar Yo hago mi propio paté Me encanta ¿En serio? Sí, es fácil Sobre todo si lo haces de foie De hígado ¿No? Sí, es fácil Yo te voy a pedir después de receta Igual hay muchas cosas de sopa La mermelada también es fácil Y me da un poco de pereza A mí la cocina no me da pereza Siempre estoy ¿En serio? Sí, sí ¿No le querés cortar el pelo a tus hijos? Imagínate de hacer una mermelada Dije que no te quiero cortar Estamos hablando de un pedazo de vago Estamos hablando de una persona realmente Espacio O que piensa mucho en él también ¿No? Eso también puede de hacer Hoy tenemos varios invitados Para hablar del presupuesto Que dio el presidente ayer Desde el lado más económico Sucho Vicky va a estar contándonos Lo incontable O sea, lo que no se contó O lo que no se dijo Lo que no se dijo Corrimos este fin de semana Con Fabio Fiamingo Fórmula 1 Desde él, desde afuera ¿Sigue afuera, Fabio? Ok Entonces él sigue desde afuera Nosotros desde adentro Y nos va a contar Todo lo que pasó en Azerbaiyán Y ¡Ay, grande! Colapito, genio Y también tenemos a Tommy Que estuvo cubriendo Este fin de semana Para Malditos Nerd Infobae Malditos Nerd Malditos Nerd El gran, gran, gran Esport que hay en el mundo Hay tres finales muy grandes En el mundo Una es sin dudar La de League of Legends La otra tiene que ver Todo con el mundo de Warcraft Y tal vez Counter Y ese tipo de cosas Y después el gran, gran, gran Convocador durante una semana Es The International Este juego que hizo Valve Es la plataforma Que tenés para comprar Y poder jugar en línea Es la más grande del mundo Siempre para todo Pero sobre todo sobre PC Y se inventaron un juego Que es gratuito Hace mucho tiempo atrás Que se llama Dota Y este es el Dota 2 Es gratis Pero tiene muchas microcompras Entonces un porcentaje De esas microcompras Se hacen durante todo el año De los que juegan al Dota Es el premio Ponen toda esa plata La ponen en el premio De International El primero gana 11 millones de dólares El segundo gana 9 millones de dólares Se ha llegado a ganar más 20, 20 y pico Tiene que ver con las ganancias Que dé Le habían sacado un poco Importancia de International Eso hizo que baje un poco el precio Y se juega como en dos cuadros Le va a contar bien Tommy En una donde puede Cualquiera que juega a Dota 2 Puede ver si clasifica Si lo lográs con 3 amigos más Pero tenés que tener un equipo Gente que trabaja de esto Y se hizo en Copenhague Lo que están viendo Es la final de este fin de semana Que ganó alguien que nunca ganaba Pero si sumás todo lo que hizo en YouTube Y Twitch Ayer casi 5 millones de personas vieron esto Es como el evento de los eSports Es el evento de eSports más grande que hay en el mundo Y ustedes ni se enteraron Claro Increíble como se sigue viendo Como un fenómeno de nicho Como no Esto no es nicho Pero lo digo no por nosotros No, no, claro Pero alguien de afuera te diría Ah, mirá Mirá ese nicho como funciona ¿Qué nicho? Tenemos para mostrar El estadio donde se hace Es tremendo Es tremendo Esa es la final, ¿no? Con presentadores Se presentan cortos Acá están presentando un corto Porque hay gente que hace Incluso de este juego Hace animaciones Este es un gran jugador Que era todo como un circo La escenografía De International Lo que estás viendo ahora Esto es re loco Estos son cortos animados Que hacen con el juego Otra gente no tiene nada que ver con el juego Pero sí con lo que es cada personaje Vos tenés como un montón de héroes En el Dota 2 para elegir Vos tenés que elegir cuatro para jugar Y se elige uno Vos elegís uno Tu oponente elige el otro Y más o menos vas armando Con estos cuatro personajes Una batalla Que no es lo que están viendo Estos son cortos animados Tienen nada que ver con el juego Pero bueno Se aprovecha y se entregan todos los premios ¿No? De eso va a estar hablando Tommy Desde Copenhague Copenhague Me encantaría visitar Copenhague Sí Sí, aparte nórdica que no conozco Yo la tengo bastante ¿Chiquita a la vuelta? No en distancia Pero por ejemplo estás entrenando Tres días en Copenhague Estás dos días No ¿No? ¿En serio? Pensé que No, por eso pensé que era chica a la vuelta Le preguntó más para Tomás Pero para mí tiene tres cosas lindas Copenhague Primera Culinariamente Viste, no son de esos Del norte europeo Que comen arenque Arenque Como podrido Con fermentación De yogur Pasado ¿Por qué comen esto? Y también te dicen Viví acá Va a terminar comiendo esto Y peores cosas Tienen muy buena Es el último bastión europeo De la comida ¿Qué? Las grandes estrellas Michelin están saliendo de allá Sí Lo otro que tiene Tiene muchos palacios La gente vive en un palacio Básicamente Tenés museos Tenés un montón de lugares De 800 años Claro Antes que se descubriese América Claro, es lo que pasa en Europa Sí Qué lindo Entonces de golpe Estás viendo una obra Del 200 después de Cristo Que son las modernas Y es muy moderno Y a pesar de eso Es una ciudad muy moderna Preocupada por lo ecológico Bla, bla, bla Clásico y moderno Al mismo tiempo Sí Y es el segundo centro mundial De la pornografía Quería terminar con eso El primero chico lobo aquí Y el segundo ¿República Checa o Eslovaquia? República Checa Ok Mirá El segundo Pensé que estaban con Suecia Ahí cabeza a cabeza Suecia casi no hace pornografía Pero así ya Digo Es un concepto erróneo Que tenemos con las rubias Sí ¿Histórico? Sí Yo digo Que crecí pensando Que siempre eran Las películas suecas No, mirá Checo y Eslovaquia Sí Me gustaría que estudiase Un poco más historia De la pornografía Uno y dos Debería Introducción Por lo menos la introducción Te volvió Gallardo De alguna manera Digamos ¿Fuiste el segundo a la cancha? El viernes El viernes a la noche Ah, el viernes Estaba todo corrido Nosotros jugamos el sábado Sí, fui el viernes Sí, un poco sentí eso también Que volvió Se vio la mano de Gallardo Ahí me No quiero ilusionarme Porque falta todavía Pero Sí, se vio la mano Y el típico de Tucumán No era una buena vara Pero No, más o menos O sea, en términos de ¿Cómo te logra este equipo Este segundo? Bueno ¿Cuál es la vara, no? Para pedir el fútbol argentino Solamente River y Boca No sé Pero No, pero yo creo que hay uno Acá Ahí está La torre, boludo Igual, a ver Había Bueno, soy un tipo que juega al fútbol No, no, no Había comenzado hace poco el partido, ¿no? 10 minutos Estaban fríos Entiendes Y ese momento que dijiste Uff, otra vez El pulpo no le ayudan también, eh No, no tiene nada que ver El pulpo ahí no tiene nada que ver No le ayudan Fue un buen gol ¿Vos querés ver culpas? ¿Querés ver culpas? Eh, bueno Cuando quieran Mamita Ay, dio el primer gol, mamá La dirigencia Compró suplentes Dicen ¿Vos querés hacer guisión con la plata? Estoy seguro que algo hicieron, eh Alguien debería averiguar ¿Qué hicimos con la guita? Y parte te apuesta Toto Belmonte No, está bien Pero nada Juntamos casi 70 millones de dólares Sí, ya lo sé Pero digo, está ahí ¿Qué te ha ganado los intereses de eso? Me he preguntado dónde está Está depositado Está en un banco Está todo cobrado Está adentro Está afuera ¿Sabe el socio de Boca Exactamente Cómo está ese dinero? ¿Cuánto es realmente? Porque por lo que compramos Me parece que estamos Viviendo de plata a alguien Cosas que no se entienden igual ¿Por qué Merentiel siendo el nueve El goleador, el artífice? Ariete tira el centro De los corners Es insólito ¿Patea los corners Merentiel? Patea los corners Merentiel No, no tiene mucho sentido Tiene que tenerlo en el área Bueno, así un montón de cosas ¿No? Si empiezo por ahí No, no todo Y la verdad que uno No quiere agarrar A algunos jugadores propios Porque la verdad que no está bueno Pero el arquero Está pasando No, no, güey Difícil, ¿no? Un momento Muy difícil Muy difícil Muy Pará, voy a decir algo En el segundo ¿Él tiene la culpa? El primero está claro Sí, tiene la culpa No sé si es la culpa Es responsabilidad de él Tiene que salir a cortar Es un centro llovido No es que tiró Que Juan Ferre volvió No, le tiró el punto Con precisión a la cabeza Tiene un centro llovido Que venía lentamente Creo que lo podés contar Lo podés contar Este, bueno No, esto es inexplicable El técnico nos pide salir jugando No, bueno Bien, pero no sos el Barcelona De Guardiola Te pide salir jugando Cuando al que se lo das Por lo menos no está de espalda Yo imagino la bronca Que te debe dar A dentro de la cancha Porque son dos goles muy Que no te cuesta Habíamos metido el gol Hacía poquito Bancar resultados Y vemos Qué sé yo Después vemos No tenemos gran cosa Pero Yo creo que los dos goles Se los hace Boca Los regala Boca Sí, porque las sensaciones Es que es fácil Que fueron estos goles Pero esto es un entrenamiento Esto es un entrenamiento A ver Entrenemos definición Bueno, dásela Y se mira para el otro lado Sí, más una cosa de loco Pues ya está, ya está Ya lo vimos Ya está, claro Cuando se lo va a repetir Estaba incluso caído Vencido Bueno, en fin Mamita Dios Mamita Pasemos página rápida Sí, pasemos página rápida 8 y 27 de... Pero igual todos abroquerados Ahora Esta semana Esto a la crítica Y ustedes ¿Qué vienen al final? No saben ¿Cómo? Que se discutían Si venían con suplentes Si venían con titulares Yo creo que va a depender El partido de mañana Yo conociéndolo a Gallardo Porque ya lo conocemos todos Porque estuvo muchos años En el fútbol argentino No suele tirar para atrás Los clásicos No, no es en la clase de... Ha habido situaciones Por ejemplo Una... Cuando River juega con... Bueno, era distinta la situación Sí, porque nosotros también Pusimos suplente En ese partido Nosotros estábamos jugando No me acuerdo Era sudamericana River jugaba la semifinal La famosa de Gigliotti Y Barobero Y ahí River Se juega el campeonato Contra Racing Y pone suplentes En el medio Antes de jugar la semifinal La vuelta de semifinal con Boca Bueno, con Racing Igual, con una mano en el corazón Y mucho respeto a la gente De la academia Y perdió River Y ganó el campeonato En Racing Pero se sabe que pone la camiseta Y... Justo Bueno, justo ese partido Fue determinante Pero... Yo no sé qué va a ser Para mí va a depender De cómo salga el partido Ahora, no sé ¿Qué tienes que ganar? 3 a 0 para no poner suplentes? No sé ¿Cuál sería el parámetro Para decir Pongo o no pongo suplentes? Bueno, la verdad Si no se acuerda el parámetro No sé para qué venís en serio La verdad Les pido disculpas Eh... Dato Mata relato Me gustó eso Que ayer haya bajado El rating de la televisión Mientras hablaba del presidente Y te marca una época Te marca algo Sí, a mí me aburre ya No, yo ni lo vi Es sobre todo el presupuesto Le dije, vi... Y todos sabían Por dónde iba a ir Más o menos Primero, o no entiendo O va a ser aburrido Claro Así que no... No, no compartía A mí me perdía En otros momentos no, eh En otras anteriores estaba Presta En los picantes En esto, viste Venía a contar el número Y el chamus es siempre el mismo Sí, sí Siempre Pero... Pero sí O sea, que domingo a las 9 de la noche Viste que subió más en el cable Que en el aire Sí, sí Me gustó porque es como especializado, ¿no? Querés ver esto Bueno, en el cable Es muy de canal de noticias Sí Domingo Yo lo hubiese metido más Un martes Hubiese presentado Había una duda, viste Si le tenían dudas Sobre si hacerlo lunes, martes Como no está la nata al aire A lo mejor Ocupo el lugar de la nata Sí Bueno, de hecho Susana Jiménez, por ejemplo Se postergó La vuelta de Susana Jiménez Por el... Porque se lanzaba el presupuesto Sí Igual Es medio... Es una excusa media tonta esa Porque si tenía cadena No le tienen que decir nada No iba a salir al aire directamente Claro Sí, claro Lo llamó Le avisó Sí Primero todos los canales saben Cuando va a haber cadena nacional Y nadie programa un estreno Para algo que no va a salir No, no, claro Así que Sin avisarle igual No es que lo desplazó Ah, bueno Le hice el favor y me fui No, no hubiese salido al aire Porque es cadena nacional Hubiera sido imposible Entonces viste Como medio una mentira Y no, Susana cambió No cambió nada La corrieron El director de cámara Qué osado, ¿eh? En el momento que habla De la fuga de capitales Ah, no sé si lo vieron No, no lo viste Esa parte Casualmente Esta parte Casualmente esto empezó diciendo No lo vi No, pero yo vi el recorte Después en Twitter En un momento Habla Hace la mención De la fuga de capitales Y la imagen directa Si querés Podés ponerlo en audio antes Default lo que produce Es la ya famosa En Argentina Fuga de capitales Entonces los dólares Comienzan a escasear ¿Qué hogar? Era el default Lo que produce Nunca nadie se había animado Yo creo que Si vos de la marcha peronista Fue exactamente lo mismo No podés hacer eso Entonces estaba No me quemé Yo creo que Escuchó que estaba hablando De economía Y dijo Voy al ministro de economía No me quemé ¿Cómo quedó esa frase? No me quemé No me quemé Un aviso De cerveza ¿Es un aviso de cerveza? Claro, de Kilmer No me acordaba 8 y 30 de la mañana Lo cual ya nos lleva A la tanda Volvemos Estoy Acá en el teatro Ópera Durante Las vacaciones de invierno Sí, las vacaciones Un poquito antes Y vacaciones de invierno Ahí estuvo trabajando Vuelven a tocar Y le dijimos ¿Por qué no vienen? Y le dijimos ¿Por qué no vienen Y tocan algo? ¿Por qué no vienen Y tocan algo que no sea acústico? ¿Por qué no vienen Y tocan a todo culo? ¿Por qué no hacemos Que en el teatro Bórteris Abrirlo el lunes a la mañana Para que vengan 97 personas Y uno más Nuestra frecuencia 97.1 Así que vamos a invitar A 97 personas Y uno más Excelente Perfecto Maravilloso Sí Para conseguir los tickets Para ver a Masacre En vivo En Maldición Este lunes No hoy Sino el lunes Primer lunes de primavera Que van a estar tocando En nuestra vieja experiencia El ras del piso No de subirlos al escenario Sino que estén Como en la Donde la gente mira Sería campo El histórico campo ¿No? De pie De pie No sé cómo lo llamamos acá Diga porque Está en campo acá Al ras Pero qué dices Cuando sacás entrada Claro Abajo Perdón No que no sacamos entrada No, no tengo ni idea Lo que es saca una entrada ¿Vos la de ayer la apagaste? ¿Qué es eso? Perdón Vino a hablar de las pelotas Como un niño saltando Ahora vamos a charlar de eso Masacre Va a estar tocando Acá Acá estamos viendo Algunos Del ras del piso Que hicimos Molotov Molotov Hemos hecho una Gran puesta Los pibitos Con los pibitos Hicimos una gran puesta A ras del piso Sí, sí Saliendo de De la pandemia Queríamos hacerlo Para el día Saliendo de la pandemia Aparte es lindo Porque tienen como Algo más circular Yo toqué ese día Tocé la guitarra Y no sé tocar la guitarra Antes del show No, durante el show Vienes todos cantando Que te juro Que te mate Que te mate Te juro Y me agarró Y me puse la guitarra encima Como para que siga Y cuando terminó Me dijo No tocaste No sé tocar Boludo No me lo preguntás antes Si no tocás la guitarra No Igual es gente Que es mejor hacerle caso ¿Eh? Es gente que es mejor hacerle caso Son más buenos Que un taco picante Sí, nos fuimos a comer ¿Te acordás? Fuimos con Borterix A hacer una nota A comer tacos Y comida mexicana Con los cuatro molotov Sí Que me dieron picante Uff Si quieren entradas Hoy estamos regalando 10 A través del hashtag Que están viendo Dx Masacre Btx Esta vez le pusieron Tombre completo Y Borterix Chico Porque ya era Lo suficientemente largo ¿No? Masacre va con doble S Lo recuerdo Es Masacre Masacre Va a estar en Maldición Este lunes Hoy empiezan programas nuevos En la radio Así que vamos con eso Ojalá Ojalá Que nos vaya Super bien Lo mejor Sí, sí Hemos mejorado las fotos Todo el fin de semana Nunca vi tanta 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 gente Trabajando en redes sociales Está bien Gente corriendo Iba a decir Sí, sí, sí Corriendo con miedo Y una pistola en la cabeza Pero bueno Pero bueno Era lo que había que hacer Indudablemente Amenazada Gente amenazada Ahí está Tenemos puntos de contacto Que es el que empieza hoy Va a estar los lunes de jueves De 3 a 15 A 15 Y todos están curados De alguna manera Por Luquita ¿No? Que fue quien dijo Yo pondría esto Pondría aquello Iría probando ¿Y a quién pondría? A tal y a tal ¿Y cuánto le pagaría? Y ahí cuando le decían No, Luquita Prenese hermano Relaje Emilio Moreira Mucha gente lo tiene Más de los videojuegos De caster De ese tipo Ha estado mucho por acá También ha estado dando vueltas Mucho por acá Así que Emilio junto con Cami Fortunato Mirá Tenemos una de cada uno Muy bien No, no Es el fin de semana No, no Hicieron dos días Lo que había pedido Que hagan en dos días Pero antes, claro Pero acá lo tenemos Palito Están figuras A ver Twitteras fuertes Si alguien no los tiene O alguien que nos ve ahora No sé si de Twitter Claro En el caso de Palito Sí, va También es Un poco de redes Y Emilio Bueno, parece mucho Sus recortes Más allá de que No es por Twitter Pero parece mucho Claro, pero lo suyo es YouTube Claro, lo suyo es YouTube Claramente Exacto Después tema Bueno, no se pudo Como va a estar Martes y viernes Le tengo mucha fe El programa de fútbol De la una De la una Acá Nunca entendí Porque el de fútbol Lo lo pusieron lunes Y jueves Y el otro martes y viernes Pero yo ya Viste Cuando uno entrega el poder Tiene que ser Uno no puede entregar el poder Después Dijamelo un poquito Que quiero corregir Hay partidos todos los días Mario también También es cierto Hay fútbol todo el día Yo decía Juan Castro Gran columnista Es espectacular Hacía unas cosas increíbles En par en la mano En una baldosa Claro, claro, claro Fantástico Bueno, todos Se paren la mano acá Hinchas de arriba Ay, qué lindo Uno tras uno Juaniga al otro Hinchas de arriba No se pudo Y los miércoles Solamente los miércoles Un poco de soledad Un poco de charla social Si querés Un poco más de Las cosas llevadas A otro terreno Y dejó de ser El mayor de Vorterix Creo que Porrini Más grande que yo Fijate que Bueno, déjame ver Bueno, bueno Cada cual busca El partido que quiere Pam A ver Sebastián Porrini Que tenga más de 60 Que tenga más de 60 Por favor Sí, para ti Para mí tiene más de 60 Se ayudó Y si no parece Más de 60 Y si no parece Diego Ortega Y también lo va a estar Acompañando Midi Que ya dijimos Que es imposible decir Después de Ramp El resto ya No se puede decir más nada Radom Skamsky Skye Skye No sé ¿Cuánto Pam? No me parece la edad ¿Y edad oculto? ¿Lo ocultó? No hay un paréntesis En la revista Caras ¿Nada? Igual ya me pongo En campaña para buscar ¿Verdad? Claro, sí Sí, sí Y el día del abuelo Le hacemos chistes a él Y ese tipo de cosas No te van a dar la vacuna Contra el dengue La tenés que pagar Si la querés No sos grupo de riesgo No sos grupo de riesgo Hace unos días Te veníamos siguiendo Dani hablaba Sobre los gatos Que se comían En Springfield Sobre los Y perros Sí, sí Y perros Y vi algo que me pasó Súper bueno De un músico Norteamericano Sampleando A Donald Trump Pensé que se había comido Un perro No, no, no Aquí está Viste, cuando tenés talento Tenés talento Sin duda Está diciendo En Springfield Se comen los perros Están comiéndose Los gatos Se están comiendo Las mascotas Me gustó Por favor No se coman mi gato Dice ¿Por qué harían eso? Dice Cómanse otra cosa Gente de Springfield Por favor No se coman mi perro Dice Acá le estoy dando Un catargo Y otras cosas Que pueden comer Igual Estamos de un tema De teoría Súper serio Tremendo Súper escabroso Que tampoco se sabe Si es real ¿Pero qué hace? A él no debes conocer De una banda Que se llamaba One in Rome Sí Sí Es verdad Sí De aquí lo tenía Es muy bueno Lo que hace ¿Vos están los sonidos De gatos Desampleados El perro de la trompeta Anterior Era maravilloso Lindo el tema No El tema Es maravilloso Espectacular el coro Tiene un toquecito Peter Gabriel Tiene una cosa Sí La parte hace The Docs Y dice Wow 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 Hating the cats Miau 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 Sí Esto es muy vital Gabriel Muy bueno Muy bueno Necesito este tema ¿Eh? Es un tema Por favor no se coma mi gato ¿Por qué harían eso? Vamos a la parte más seria Después vamos a hablar De la parte económica De todo esto Antes Vamos a una mezcla Una mezcla Pero una cosa es el discurso O que es discurso Después vamos a ver un poco más Si esto tiene sentido Si se puede hacer O si solo es una locura linda De este muchacho Se va Presupuesto Ayer es la hoja de ruta Básicamente Es lo que el gobierno dice Miren Nosotros vamos a ir Por esto Después Como pasó en los últimos Mirá Ya no sé cuántos años Esas cosas van cambiando Porque O pasan situaciones externas Muy graves Como por ejemplo Una pandemia Ya llevémoslo al extremo O La realidad Te la hace chocar Y básicamente No podés cumplir Con esos objetivos Pero Siempre hay que Más o menos Establecer una hoja de ruta Por más que el año pasado Por ejemplo No se haya hecho Porque justo fue el cambio De gobierno Y no se votó El presupuesto nuevo Esa fue la gran medida Que tomó La primera Sí Porque al no darle presupuesto Pudo licuar O sea Pudo hacer un montón de cosas Totalmente Que con presupuesto Lo hubiese sido imposible Básicamente De hecho Ha habido gobiernos Que aún sin cambiar El gobierno Mantén ese mismo presupuesto Y tenés Mucho mayor discrecionalidad Respecto a los fondos Sobre todo En años muy inflacionarios Medio que vas ajustando Las partidas Y medio que el ajuste Lo haces con la excusa De la falta de presupuesto Eso suele pasar bastante Bueno Ayer lo que hizo Javier Milei Fue justamente ir al Congreso Algo bastante inédito Porque no Realmente nunca había pasado De que un presidente de la Nación A eso también me gustó Vaya a presentar el presupuesto A mí me parece una buena idea Además él dijo Además soy economista Soy economista Me parece que Esa era parte del marco En el cual Alguien puede ir a presentar Números al Congreso Digo más allá Es el primer presidente economista Como él siempre se jacta Incluso se jactó ayer De decirlo Obviamente En general Cuando se presenta el presupuesto Los que tienen que En general Se hacen ronda de preguntas Respuestas en comisión Va el ministro de Economía Etcétera Eso va a suceder No sucedió ayer Que fue un acto más Simbólico que otra cosa Donde si querés Javier Milei Puso algunos ejes A ver Tocó Si querés En términos musicales Tocó varias Que sepamos todos En términos de Bueno Eliminamos los intermediarios Que lucran Con la pobreza Va a ser la ciudadanía Quien coloque En la avenida De los justos O en la esquina De las ratas miserables Que apostaron Contra el país Y contra su gente Es decir Poniendo al Congreso Diciendo Si ustedes no me aproban El presupuesto Van a ser esas ratas miserables Que yo vengo mencionando Pero la realidad Es que lo central Si querés De Javier Milei Ayer en el discurso En el cual hubo Bastantes ausentes La verdad que hubo Solamente 10 senadores Faltaron bastantes diputados También Pero el eje central Es garantizar Por sobre cualquier otra cuestión El déficit cero En un momento dijo Hay que garantizar El equilibrio fiscal Terminando con el castigo De la deuda De la emisión Hay que obligar al Estado A hacerse cargo Y absorber el costo De eventuales recesiones Que si querés Lo que En términos De resumen Lo más importante Es lo siguiente Es Si la economía crece Dijo ayer Javier Milei No vamos a aumentar Los gastos Quédense con esto Si la economía crece Es decir Si hay Por más que haya Más recaudación Por más que nos entre más plata No vamos a aumentar Los gastos Si no lo que vamos a hacer Es bajar impuestos Eso es lo primero Lo segundo Si la economía cae Va a haber Más ajuste Para siempre garantizar El pago de la deuda Se entiende ¿Qué significa esto? Significa que Si al país O a la economía Le va mal O lo que fuera Lo que vamos a hacer nosotros Es ajustar los gastos Es decir Siempre vamos a tender A tener Va a tender No Siempre como mantra Vamos a tener La idea de que Hay que tener El déficit cero Como si querés Tatuado En la espalda Del presupuesto nacional Y después le pidió A los gobernadores Que también hagan su ajuste Dijo En el fondo ya hicimos Todo el ajuste Que tenemos que hacer Ahora el ajuste Que viene Es el de los gobernadores ¿Cuánto le pidió Que junten? 60 mil millones de dólares Les pidió que ajusten Eso es más que el préstamo Del Fondo Monetario Internacional Para que te des una idea En términos de plata Bueno Le está diciendo A los gobernadores Muchachos Ahora le llega el turno A ustedes ¿Cómo se va a hacer Ese ajuste? También obviamente Esto va a haber Menos transferencias De la nación Va a haber menos Subsidios a las tarifas Por lo cual En realidad El ajuste no es Tanto de los gobernadores Sino que en general Es un ajuste Al que puede Trasladarse directamente Al bolsillo Así que Habrá que ver Qué es lo que pasa Y después Está la otra parte Que es la que No menciona mi ley Pero que sí está En el presupuesto Que son Los números Que él piensa De cara Al final de 2024 Y para 2025 Arme unas placas Para que vean Cuáles son estos números Porque me parece Que esto es lo central De lo que a todos Nos interesa Respecto A mí me encantan Las placas Me encantan tus placas ¿Pero te gusta Que las presentes? Esa es la duda Bueno, pero mirálas Mirá las placas Inflación 2024 No, no, tremendo Escuchá esto No, esto es muy importante Acá no podría Se haber dicho nada Podría haber pasado largo Pero vamos Bueno Inflación 2024 Va a terminar De 104,4% Dice el gobierno Ok A ver Dice el gobierno No, va a pasar Bueno Dice el gobierno Que va a terminar Con estos números Ahora Es como Tendría que subir De acá Hasta fin de año En total Casi 5% En total Quedan 4 meses Ok Eso sería Como ejercicio Si querés Tendría que ser 2,4% En septiembre 1% En octubre 0,5% En noviembre Y 1% En diciembre Llega Obvio Ok Bueno La primera pregunta Y el año que viene La inflación De todo el año Va a estar en el piso A lo mejor va a tener Un poco de hambre A lo mejor hay una revuelta En el medio Que los aviones Van a ser cayéndose De arriba de la gente Pero lo vamos a lograr Lo vamos a lograr El año que viene Inflación 2025 Inflación anual 18,3% En todo el año Para mí es osado Para cualquier gobierno Argentina Proyectar Una inflación De un año Que todavía no llegó Es osada Es audaz Pero esto es lo que Proyecta el gobierno Cualquier gobierno No digo el del solamente No, no, no Es que es bajarla Imagínate que el año pasado Tuviste 223% Es lo que quieren Cucas De repente La bajaste a 104,4% Y ahora a 18,3% Bueno, está bien Bueno, es la apuesta De Javier Milay En esa propuesta Presupuestaria Pasamos a la siguiente El dólar El dólar a fin de este año Va a estar 1019,9% El oficial Creo que más o menos Todo lo que decimos Que es posible Con ese famoso Crawling pay De los porcientos Hay que ver Cómo está el tema Reservas Y cuánto poder De fuego tenés Pero en el que viene Fijate que no va a subir Tanto el dólar oficial Entonces no voy a invertir En dólares 1207 pesos Bueno, hay Claramente el que apostó Voy a decir una frase Que me van a condenar Pero el que apostó Al dólar este año No le fue bien No, perdió En términos de Claramente El que apostó Al dólar Si compraste para ahorrar Dólares No hiciste un buen negocio Después, bueno Están las otras variables Si te sentiste más seguro Si tu, qué sé yo Su corazón Tu alma Oro Deberías haber comprado Sí, también Pero bueno Fijate que Llegó tarde a todo Acá te hago la salvedad Que el gobierno No habló del CEPO Por lo cual Uno A ver Uno tendería a pensar Que este dólar Va a ser un dólar unificado Que incluso el dólar Tarjeta puede llegar A estar 1207 pesos O terminar en 1207 pesos Si uno estima Que el CEPO Se va a ir el año que viene No hablo del CEPO Sí, tampoco van a avisar Cuando se vayan del CEPO No le van a decir Porque la especulación No va a ser enorme Entonces no Bueno, pero en la otra Creo que se va a llegar Se va a ir del CEPO Y un día van a decir Bueno, hace rato ya que no hay CEPO Bueno No lo voy a hablar con vos Lo voy a hablar con Sucho Ok Y la siguiente placa Que es la última El PBI ¿Qué va a pasar con la economía? La caída de este año Va a ser el 3,8% Es un poquito más fuerte La caída de lo que había previsto El gobierno Que iba a ser 3,4% Esta es la parte del B para abajo Claro Y el año que viene La B para arriba La B corta Tanto el año que viene Como el 2026 Como el 2027 La proyección del gobierno Es que más o menos por año Hay un crecimiento del 5% 5% el año que viene 5% el 2026 Y 5% el 2027 ¿Motorizado por qué? Por sectores que hoy Te están motorizando bastante Como energía Por ejemplo Todo lo que es el J-Loy Todo lo que es vaca muerta Minería Tenés como Obviamente el campo también Te encantaba con Pitbull J-Loy J-Loy No, me encanta Lo que me pasó Fui a una muestra de J-Loy acá Era como Muchachos adultos de Argentina Directamente ¿Qué es una muestra de J-Loy? Y porque siempre No, no, está bien Es el motor de la O sea, hoy es ¿Dónde decís? También puede ser la soja Y no voy a ver un campo con soja Diciendo que bien que estoy Pero fui a Expo Agro Por ejemplo este año Ahí iría Ahí en San Nicolás Súper interesante Si me paga Yo no voy a ir Sí, claro Me muero por ir Bueno, así que Esa es la previsión Si querés Como esto El CEPO no se mencionó Pero básicamente Esta es la hoja de ruta Que ahora va a tener que defender El Ministro de Economía Y obviamente ver Dónde retoca Para lograr este Superávit fiscal O este no déficit fiscal Que el gobierno tiene Como eje central ¿Te imaginas Mientras pasaba Caputo se asomó Y me miraba esto al senador Como diciendo ¿Qué está diciendo? Sí, para eso no lo dije yo Eso no lo hablamos ¿Por qué vos lo dijiste? ¿Habló de mí? Sí, para esto no lo hablamos Claro Bueno, así que Eso fue como lo que sucedió Ayer en el Congreso Veremos Obviamente Cómo se materializa esto Porque obviamente El déficit fiscal Y las cuentas Y todo esto Siempre previendo Que no va a haber Ningún cisne negro Ni ningún Efecto negativo Sobre la economía Como una sequía Por ejemplo Como para plantear Algo que puede Afectar también Las cuentas fiscales Pero el gobierno ya dijo Pase lo que pase Lo central va a ser No tener déficit fiscal Lo importante del día de ayer Vayamos acá A la MILF del año Vamos Basta Basta Es la MILF del año ¿Les guste o no les guste? Y siempre tiene ese ritmo Como que se está Como una pequeña sonrisa Sí, pero es más Lo que la van a buscar Que lo que ella da Pero Me gusta su maldad Es lo que lo convierte Más en la MILF del año Creo que estamos coincidiendo Con respeto lo digo No tomen Ninguna parte sexista En mi tono Casi ni lo digo Con ese sentido Pero miren Ahí sigue la cámara Ahí está Una sonrisita Nunca En el plano continuo Algunos malos decían Que se rió En un momento Que Milei se trabó Mientras estaba leyendo Fue justo ahí Da la casualidad Ella está esperando Ella está esperando Ella está Ayer un saludo Muy afectuoso con Milei Fue afectuoso Siempre estuvo de buen humor Ahí atrás La que está de vuelta Sonrisita por favor Esa pena Esa pena Me voy a reír Porque sé que me están tomando No, no, no No es reír No es terrible Está de buen humor Acá él Es distinto al Menem No, sí, claro Bueno Qué lindo pelo Lindo cabello No, así como Milf Me parece que está Te entra en esa categoría Deberíamos Los jóvenes argentinos Deberían ver ahí Una cosa para volverse un poquito loquitos Señora vicepresidenta Cuando quiera hablar del tema La invitamos Con mucho respeto No, por supuesto Ahí está Epa, epa Que se le quita esa boca Ahí le está diciendo Estás remiel Sí, claro que sí Pero fíjate que esos dos cabellos Son distintos Imaginá, Chuchito Yo y vos Cabello rubio Distinto a cabello morocho Cabello morocho Hay un laburito Hay una crema enjuague Me parece Digo ¿Cuánto de los pelos? No, porque Carina está como Siempre más Pájaro canigia, ¿no? No, el look del pelo Es así Llovido y rubio Hasta que no lo vi recién No sabía de qué estaba hablando Llovido y rubio Llovido y rubio Exactamente Cambiamos el tema rápidamente Antes que la fuerza del cielo Vengan a buscar Bueno Sí Vamos con el clima Bueno Vamos con esto Hola infelices ¿Cómo están? Espero que su fin de semana Haya estado de 10 Como el mío Y que están todos agrandados Con alguien que salió octavo Y eso fue porque Chocaron dos adelante Si no salía once Once Y ustedes como locos Son raros Si salen segundos Se sacan la medalla Y están con cara de culo Pero este muchacho sale Once Y están ya diciendo Que es el nuevo Sena Gente rara Los argentinos Divinos Pero raros Recuerdas cuando eras joven Y pensabas que tu padre Era Superman Y luego creces Y te das cuenta De que solo es un borracho Que lleva una capa Eso les va a pasar a ustedes Pero vayamos al tema de hoy Interpretado por el nabo de solcito Un sol que canta Solo con drogas Se logra eso Prepárense Porque este va a aparecer seguido Que lo disfruten Hoy es lunes 16 Sé el señor O el planeta No te desesperes más El calor Nos tiene al borde Pronto todo acabará Sonría el sol Que nos va a consumir Siente el calor Ya no hay donde huir Las calles son Un infierno No hay sombra En la que correr Vamos juntos Al abismo No queda mucho que hacer Sonría el sol Que nos va a consumir Siente el calor Ya no hay donde huir Las calles son Un infierno No hay sombra A la que correr Vamos juntos Al abismo No queda mucho que hacer Sonría el sol Que nos va a consumir Que nos va a consumir Siente el calor Ya no hay donde huir Tomando lo que queda Bajo el calor de arriba El aire ya no enfía Todo pronto terminó Tomando lo que queda Bajo el calor de arriba El aire ya no enfía Todo pronto terminó Sonría el sol Que nos va a consumir Siente el calor Ya no hay donde huir Toma y donde huir No queda mucho que hacer Sonría el sol Que nos va a consumir Siente el calor Ya no hay donde huir Ya no hay donde huir Feo hoy, eh La base musical muy buena Había una guitarra Tipo Night Roger De fondo muy linda Pero el sol canta muy feo Ojalá que se apague Está jugado Sí, sí, sí Muy feo lo de hoy Y corazón Es cierto que Es cierto que cuando salimos Segundo en el fútbol Viste, se sacan la medalla No la reciben Pero acá vemos otra cosa En el pibe este No, pará Y aparte Recién no conoce el circuito Habíamos hablado de eso No conoce el circuito Y de repente Sí, es medio relativo No conoce el circuito Bueno, también hay simuladores El simulador es perfecto Pero es lo mismo, mismo No, porque no tenés El cansancio corporal Claro Y la fuerza G Eso es distinto Eso es muy distinto Igual todo lo que viene es así Le vamos a preguntar a Fabio No, lo que viene es Es correr en un sauna Y el sauna está dentro de un volcán Es más o menos así Y de noche, ¿no? Y de noche porque si llega a ver sol Morirían cocinados Singapur Ese va a ser de un desafío En lo físico, ¿no? En lo físico es tremendo Le ponen un circuito de mierda Claro, ve lo que dice El simulador no tiene calor Salvo que no sé Se lo ponen a veces Que se lo pongan Pero si no No, no, no No están con aire acondicionado Están con calor El calor tuyo Más el del auto Eso lo vamos a tener Dentro de un ratito Dentro de un ratito Y es cierto Salió once Chocaron dos adelante Faltando dos vueltas Chocándose entre ellos Se chocaron Y lo pasaron todos Técnicamente salió como salió Pero sí Técnicamente sí Si no hubiera sido También le pasó lo mismo Con... Vamos a charlar dentro de un ratito Con Fabio También le pasó en la clasificación Porque no había terminado Donde terminó la clasificación Sacaron a uno de adelante Si va a seguir así Que siga tuiteando Hay que tener suerte También en la vida Esta semana Hay que sacarle el teléfono Porque la semana que viene Ya tenemos cosas Tenemos que evitar Las Nicky Nicole Todo Pero le fue malo Ustedes no sean malas No le manden fotos También le hacen la cabecita Sí, un poquito China Suárez Dejalo de cansar Una semana Déjenlo No, que no lo distraigan Haciendo face No Pero chicos Le fue bien Con esta estrategia También recién empezó También decía O sea, también decía Que le puede haber ido mejor Pero Es un buen resultado Aún si no hubiera chocado Terminaba a once ¿Está bien? No Ya volvemos Estoy Estás Estamos Maldición va a ser Un día hermoso Hoy viene a ser Como la estrella Si Después de un partido De fútbol Algunos Viste comentaristas Relatores Periodistas Se 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 elevan Se elevan En ciertas cosas Se elevan Cuando hay un mundial Se elevan Con una copa de libertadores Con una champion Me imagino que En el caso de él Estoy hablando del mismísimo Sucho Vizky Después de un presupuesto Tiene que ser Como la Es un partido Copa de Ives Es el faro Es el faro Así que nos comunicamos Con nuestro propio faro ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Sucho Bienvenido Es medio así Es medio así ¿No? Digamos ¿Cómo que no? No es así Placer saludarlos primero Igualmente No es así ¿No le dicen la ley de leyes? ¿No le dicen que es como la...? Claro Pero es política No es económica Porque finalmente No es un pronóstico El presupuesto No es un pronóstico El presupuesto Es una intencionalidad política En que te dice Cómo van a recaudar Y en qué Cuál va a ser la prioridad De gastos Dentro de la plata De los contribuyentes Todos nosotros Pagamos impuestos De esos impuestos Recauda el Estado Y ahí dice Cuánto va a destinar A educación Cuánto a seguridad Cuánto a salud En lo que decida gastar Y esa intencionalidad Es política Que después el Congreso Aprobará o no aprobará Las intenciones del gobierno Pero me parece que fue Un mensaje mucho más político Que económico en este caso Así que Sí, realmente No es que te lavar Las manos Marito Pero No, no Todo bien Pero Bueno, no sé Me gustaría saber Entonces ¿Sabes algo de cuánto Se va a disponer? ¿O no? ¿O todavía esa letra No se ha leído? Mostró una intencionalidad Política Que es decir Va a disponer De acuerdo a la recaudación Todo lo que recaude La Argentina Se va a utilizar Primero Para pagar los intereses De la deuda Para no tener Que endeudarse más Y segundo El resto Sí en los gastos necesarios De acuerdo a lo que Alcance ese dinero Pero la matriz Esta vez Es que no va a haber Déficit fiscal No se va a gastar Más de lo que se ingresa No es solo Una voluntad política Yo creo que también No hay otra Porque nadie te presta Cuando vos gastas Más de lo que te ingresa Bueno, nunca importó eso Claudio, la verdad Y bueno Pero te dejaron de mentar Durante 100 años No importaba Nadie te presta No importa No vamos a gastar igual Pero nadie te va a dar No Inventábamos la plata Bueno Y así nos fue Sí, no Por algún momento Por algún motivo Tenés 60% de pobreza En un país Con mucha riqueza estructural Por algún motivo Cada año Nos fue un poco peor Por algún motivo Somos la única País del mundo Que le sacó 13 ceros A su moneda Por algún motivo Somos el país Como uno de los países Con mayor inflación histórica Por algún motivo Teniendo, repito Muchos recursos naturales La desigualdad en Argentina Es terrible Pero por algún motivo Yo también podría decirte Que me cuesta creer Que el presupuesto En base a esto Va a ser casi imposible Hasta ahora Este año Depende Al principio Este año Tuviste Gran parte de superávit Tuvo procesos De la Argentina Por ejemplo 2003-2008 Que Argentina Tuvo superávit Y eran buenos momentos Para la economía Menos 3,8 De PBI ¿Cómo? Un saldo negativo De crecimiento No, 2003-2008 No Al contrario Lo mismo en la parte De la década del 90 Ah, 2003-2008 Disculpa Me crees que estaba hablando De la última etapa Perdón No, 2003-2008 Tuviste superávit fiscal Y superávit comercial Ok Y fue un momento De crecimiento económico En la Argentina Otro momento De crecimiento económico En la Argentina Fue parte de la década del 90 Con superávit fiscal Después los arruinamos Por política Nos gastamos ese dinero Y vino la segunda parte De los 90 De finales De los 90 Y la segunda parte 2010-2011 2012-2013 Donde tenías que salir A emitir dinero Vos pensás que Argentina Es un país Que aplaude los default Cada vez que no pagaste Una deuda Y a un acreedor No le gusta mucho Que vos Diga Ah, no te pago No te pago Y aplaudan todos Diciendo no te pago Bueno Nos dejaron de prestar O si te prestan Te prestan En una tasa altísima Entonces Como nadie Quería dejar el dinero En la Argentina Por todos estos motivos Empezaste a poner Cepos, controles Etcétera Que alejó la inversión Nada Es una cuestión Discutámoslo Marito Pero me parece Que hay mucha evidencia Diciendo que la emisión De dinero Lo inventé de dinero A la larga No te ayuda para nada Porque Desde que tengo uso de razón El sistema jubilatorio Cada vez es peor Desde que tengo uso de razón El trabajador en blanco Le alcanza para menos O sea Vos tenés trabajadores Con trabajo Pobres Antes En la época Cuando le días Mafalda Una clase media Era cualquiera Que tenía un empleo Nada Me parece que está bueno Empezar a discutir Esos temas Sin duda ¿Y quién lo gasta? ¿Cuántos de esos gastos Está yendo a la gente Y cuántos se quedaban Intermediarios? Mirá cómo viven Algunos Intermediarios Del dinero Y mirá cómo vive La gente que él Intermedia Al que él representa Nada La evidencia está a la vista Después discutamos Ideología Lo que quieras Igual No crees Toda economía Tiene una responsabilidad Social en algún momento Sobre todo Estas grandes economías A lo mejor No la de tu empresa Pero sí Las economías De un país No habría que dar prioridad A ciertas cosas Como diciendo Bueno Acá vamos a perder plata Y a veces perdés plata En cosas que no querés perder plata No creo que exista La economía optimizada Lo que no se gasta más No se gasta más Pero viste Si no le doy un poco Madita a las universidades O Me siento Brillante La educación Es lo único Que te va a sacar Claro La educación Es una prioridad Cuando Argentina Fue grande Fue Sarmiento Y la educación Fue todo Sobre todo pública Para igualar Ahí te la tomo Pero ahora ¿Y crees que el gobierno Está dispuesto a Pero ahora Sé honesto Marito Sé honesto intelectualmente Ya sos grande Sé honesto intelectualmente Te metete en una universidad Y cuánta plata Va a los alumnos Y cuánta plata Se queda en el medio Creo que esa es otra discusión Bueno Entonces No es un tema de plata No es un tema de plata Es un tema de eficiencia del gasto Sí Es cierto Es cierto Todo tendríamos que hacer un repaso De que no De que Que tenga eficiencia de gasto Eso me parece genial Pero también es cierto que A veces perdés plata En invertir más en educación No, no No es Una vez que Es cierto Poneme bien claro las cosas Decime que estoy gastando Porque si no Te doy plata Y parecemos todos locos Pero una vez que está auditado Es decir Bueno A lo mejor hay que poner más plata acá Es bueno Y la inversión en educación Es inversión Sí No es gasto Es inversión A las clases más bajas Hay que asistirlas Porque no tienen revancha Porque no tienen cómo insertarse También Es plata Es inversión social Sí Porque si no es peor Eso te lo tomo Pero por eso es inversión No es gasto Pero el punto es Repito ¿Dónde se va? Lo mismo con las jubilaciones Vas a discutir Que un jubilado merece Después de que todo lo que Trabajó en su vida Y aportó en su vida Tener un salario digno Salario que se pagó a sí mismo No le estás regalando La plata al jubilado Se la pagó a sí mismo Aportando durante 30 años Ahora la mitad Entró por la ventana Entonces vos decís Y claro Si vos agarrás Y te entran 10 pesos de auspicio Y lo repartís Cada vez más gente Más gente Más gente Más gente Más gente Van a estar todos desconformes Entonces El punto es Bueno Aportes Yo entiendo el punto Pero me parece que en Argentina Se fue la plata Por otros lados Sin duda Hay que decirle Hay que decirle a la ciudadanía Y ahí coincido Miren Si no tenemos la plata ¿Qué quieren que hagamos? No entiendo Cómo quieren lo que hagamos Hay que ver el juego político Como decía Si bien este Fue una charla política O es una discusión política El presupuesto ya se discutirá En algún otro momento Creo también Va a ser muy difícil Que se lo prueben ¿No? Sí Ponele que sí Y es una discusión De cara a la sociedad ¿En qué tipo de sociedad Querés vivir vos? Está bien Pero a veces ya no Yo ya elegí A lo mejor la gente ya eligió En qué clase de sociedad Quiere pero sus representantes No, no están representando eso Bueno Viste uno vota una vez sola Después de esto Lo hace otro Hay que tener presupuesto Porque le das más arbitrariedad Al gobierno de turno Si la función de la democracia Es hacer un contrapeso Si no va a ser más arbitrario En la reasignación de los recursos Pero bueno Teóricamente nos representan a nosotros Y en eso lo verás Pero bueno Yo no tengo la verdad tampoco No, no, obvio La sociedad va a decidir Qué tipo de sociedad le gusta Cómo quiere vivir Si Nada Yo Tenés millones de países Para comparar Tenés millones de Millones de años de evidencia Para ver Cuándo te fue bien Y cuándo te fue mal Después es La sociedad decide Claudio Acá se va ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Hola se va A ver Ayer dijo dos cosas Que por lo menos No, para más A mí me dice Marito Que a vos te digas Sevi No, no Ok Sevita Como quieras Claudio Claudito A ver Ayer dijo Si la economía crece No va a aumentar gastos Sino que va a bajar impuestos Por un lado dijo Como esta hoja de ruta De lo que planteás vos Del presupuesto Y la otra es Si la economía cae Va a haber más ajuste Siempre tratando de garantizar El pago de la deuda ¿No puede quedar un poco preso Del dogma En este sentido Decir Bueno che Mira cuando gobernas Por ahí A veces hay que salir Un poquito del libreto Y lo digo No por mi ley Exclusivamente Sino porque claramente Cualquier presidente Que llega Incluso está Al dogma de la emisión Si querés ¿No? Bueno ¿Cómo lo financiamos Con emitiendo? ¿No puede quedar Un poquito preso De ese dogma? Sí Está bien el punto Yo creo que acá Es un mensaje Repito Político En el que te dice Uno El déficit fiscal Es que gasto Más de lo que me ingresa Yo puedo ajustar el gasto Pero también puedo aumentar Los ingresos Entonces yo creo que La apuesta del crecimiento Económico Es para que el déficit fiscal El superávit fiscal Lo tengas Porque tenés más laburo Esto Vos podés tener Dos auspicios nuevos O podés bajar El café De la oficina Bueno Tratemos de tener Dos auspicios nuevos Tratemos de crecer Y ahí es donde El presupuesto dice Que la aspiración Es crecer a un 5% ¿Cómo lo va a lograr? Y bueno Yo creo en eso Creo que si vos bajas impuestos Si vos Lo que tenés que pagar De cada producto Que consume el argentino De cada producto La mitad de lo que paga Es impuestos Ustedes son una empresa Vos No te tengo que explicar A vos Lo que pagas de impuestos Y lo que pagas de salario Sobre un salario real Lo vivís todos los días Cuando cargo nafta La mitad es impuestos Cuando compras un auto La mitad es impuestos En Paraguay es así Cuando cargo en energía La mitad es impuestos Ingresos brutos Una provincia Puede ganar más que vos Si vos hiciste un recital Organizaste un recital O hiciste una charla Y facturaste en Santa Fe O en Tucumán Te van a descontar el 5% Y de repente El margen bruto De lo que te queda El margen neto Perdón De lo que a vos te queda Es menos de ese 5% Entonces Bajar impuestos Es para reactivar la economía Porque presupones Que con eso Más rentabilidad Más gente va a venir a invertir Más va a competir Y toda esa historia Bueno Esa es la apuesta Puede salir mal Y también tenemos Años de historia en Argentina De que puede salir mal El mensaje es Mirá Yo no El Estado se te corre del medio No te va a sacar la plata Para financiar la estructura Del Estado La plata es para que Lo que recaudamos Es para tratar de Incentivar La producción privada Y el Estado se queda Para cumplir las funciones básicas Seguridad Salud Fíjate La verdad La verdad Tenemos 70 años Haciendo lo mismo Tenemos una buena salud Con una mano en el corazón ¿Tenemos una buena salud? No ¿Tenemos una buena seguridad? No ¿Tenemos una Buena infraestructura? Rutas Caminos No, no, no ¿Tenemos Educación Real? ¿Los chicos Que van a la educación Que se educan Terminan aprendiendo texto O mejoran la sociedad? O sea La respuesta Siempre van a ser no Yo tengo pelo Pero ¿Portiendo plata Y emitiendo plata Y diciendo Que lo voy a hacer? Sí Coincido Mirá Voy de vuelta Coincido Yo lo único que Me gustaría Determin Porque creo que es el momento Para decirlo Es En algunas cosas Tenemos que perder plata No No existe O sea Ahorremos Ahorremos Vamos a tardar Tal vez un poco más Para llegar al objetivo Realmente deseado Te lo tomo Y dale Elijamos Y educación No educación Debemos ponerla ahí Listo Educación Comparto Plenamente Que la plaza Primaria Primaria Para igualar En mi generación La de ecuaciones Yo soy hijo de carpintero La educación Era la que igualaba Y en mi generación Eran los primeros profesionales Era lo El otro día El otro día Me tocó Darle un No sé Un discurso Que me encantó De 82 años De Ricardo Arriazu Que recibió su honoris causa Y el tipo decía Cinco hermanos Los cinco primeros profesionales En aquella época De Tucumán Becado en Mendoza En la universidad De Cuyo No, eso es fantástico El punto es Cuando vas a una universidad O cuando vas a un colegio ¿Cuánto es educación Y cuánto hay de política ahí? Cuando entras a una universidad A mí me toca dar clases Yo estoy en el posgrado de la UBA Y me toca dar clases En el posgrado de la UBA Cuando Para entrar a dar la clase ¿Cuánto tenés que atravesar política Y cuánto tenés que atravesar ¿Cuánto hay de contenido en serio Que vos podés dar? La verdad Vamos juntos Vení conmigo Te invito a una clase Te invito a una clase Yo lo entiendo Entonces Como también entiendo Que hay que auditar Y decir Bueno Seamos transparentes en todo Conocemos más el nombre Del vicerector Que del rector de la UBA Lo que pasa es que A mí, Claudio Me pasa que Cuando veo los últimos 50 años Por decir Perdón, antes Pero yo no hablo solo de la UBA Porque la UBA es el tema candente Yo no hablo solo de la UBA Yo creo que hay que poner la guita En educación En decir Bueno Primaria Primaria, secundaria Yo tengo primaria y secundaria Ahí tenemos problemas Más grandes que la UBA La universidad Está bárbaro el plan de becas Que vos puedas becar a la gente Pero después se quede en Argentina Y si vos recibiés Planificarlo 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 Pero saber que vamos a perder plata No, pero uno piensa Yo a veces pienso en variables Digo, bueno Esperá Los últimos 50 años Claudio No hubo más gente Que completó sus estudios universitarios Más gente que Si vos comparás La década de 70 con ahora Vas a ver que hay más Graduados Secundarios Más graduados Primarios Más graduados Universitarios Que hace 50 años Después Si te digo que los últimos 15 En los últimos 10 años Estamos haciendo para abajo Coincido Coincido No, no, coincido Digo Pero para matizarlo Acceso a la salud Que se yo Hay menos embarazo adolescente Por ejemplo No somos ese país de los 70 ya No, lo que quiero decir es En algunos No sepa que lo llamamos Claudio Y siempre terminamos peleándolo entre nosotros No, no, no Pero lo que quiero es matizarlo Nada más Yo creo que en lo general Creo que estamos de acuerdo Y creo que hay muchas deficiencias No, eso No tengo dudas Lo que quiero decir es Che, por ahí tampoco Son tan malos en todo Perdón Claudio Que tendrás otras urgencias Que nosotros Que ver nuestra discusión Pero también es cierto Que siempre nos hemos quedado Pero mirá que bien Que nos fue en los 70 con eso Bueno, está bien Pero en otro país Con otras circunstancias Y ahí empezábamos A perder dinero Hoy en día No sé si podemos Mantener ese idilio Pero también creo que Bueno, perdamos guita ahí En educación No, déjame Yo comparto plenamente Estamos, creo que todos Pensando lo mismo Y te cambio No perdimos plata Invertimos plata Porque eso es ingreso futuro Entonces cuando vos preparás Un chico y lo educás Terminas generando recursos Para el país Valor agregado para el país Es una inversión No es un gasto Ahora, dicho esto Hagámoslo bien Hagámoslo bien Que la plata no se vaya En medios O en presión política O lo que fuera Y repito No es No seamos tan duros No seamos tan duros En medios Un poco Que podés gasten Bueno, no importa No, está bien Lo compro Lo compro Optimizar Lo podés hacer Con un plan Que si yo recibo Una beca Porque a mí Yo me egresé La verdad No, mentira Me egresé en la UAD Pero mi primera parte De educación Mis primeros tres años Fue en la Universidad De Mar de Plata Universidad Pública De Mar de Plata Secundaria Pública Y Primaria Pública Entonces yo digo Mirá, yo tengo un compromiso Con el país Porque me educó Y me sacó de un lugar Donde yo no hubiese salido De otra manera Entonces, perfecto Te lo compro Pero eso es Me obliga a mí En el tiempo Decir Mirá, Claudio En el ingreso futuro Paga impuestos Porque a vos Te lo financió Otro contribuyente Que quizás Sus hijos No fueron a la facultad A mí me financió La carrera Alguien que quizás No llega a fin de mes O tiene serios problemas Dice, bueno Entonces Así es en muchos países Donde tenés un compromiso Después Si fuiste becado Y te la pagaron En decir Bueno, en el futuro Te tenés que quedar En el país Por lo menos Para Si te formaron Que te quedes acá X cantidad de tiempo Que el producto De tu desarrollo También lo pagues O No, mirá Conseguí un trabajo Espectacular afuera Bueno, pagá un sobreimpuesto Para devolver Lo que vos recibiste Bueno, planificar Pero no lo recibió Hay mucha gente Que no tuvo Esa oportunidad De movilidad social Planificar Yo creo que siempre Queda en eso Planificar Y que lo que se planifique De deficiencia Y que eso Pueda durar tiempo Claudio Muchísimas gracias Que te vayas muy bien Que tengas un buen día Al contrario Uno no Claudio Sucho Vicky Se parece muy difícil Es muy difícil Es muy complicado Dramáticamente Vean a esta señora Tan contenta Saludando con sus cascos Así como diciendo Como quien baja De una montaña rusa Y Son los que volvieron De Space Exit De esos que estuvieron Caminando por el espacio Pero esta foto Tiene su gran importancia Porque esa mujer Que tenemos ahí No es un astronauta No se preparó Para ser astronauta Es parte de un viaje Que patrocinó De alguna forma Un señor Con muchísimo dinero De la India Era un viaje Que había que hacer Para probar Un montón de cosas Para llegar más alto Que nadie Y también Para Para dejar En manos de Civiles Sin preparación Todo un viaje Piensen que cuando Ven esta otra foto Que está acá Están viendo Gente que la prepararon Nada más que seis meses Digamos Bueno Tienes que apretar acá Esto va acá Si ven No te vas a estar Contactado con esto Y Lo otro loco Que podemos decir Es que Esta otra foto Que estamos viendo acá Es la primera vez Que vemos a un civil Sin preparación En el espacio Este señor No fue seleccionado Desde que tiene 20 años De una universidad De Wisconsin Donde es ingeniero Aeronáutico O es ingeniero En sistemas O es biólogo No es nada De lo que hasta ahora Ha subido al espacio Que ha subido al espacio Con un poco de compromiso Ya hubo un montón de gente Que llegó hasta cierta altura No lo llamamos Del todo espacio Flotaron un rato Y se bajó Pero en realidad Fue como tiene una piedra fuerte Al cielo Y después cae Básicamente eso No tuvieron que hacer Ningún tipo de operación Para que eso sucediera Entonces no Esta vez dijimos Bueno, ¿qué hacemos? Ok, vamos a preparar Cuatro civiles Para ir al espacio Y vamos a ir donde Nunca todavía había ido El humano tan alto Salvo cuando fueron a la luna Las varias veces Que se fueron a la luna Todos tienen la sensación De que se pisó una vez Solo a la luna La luna se pisó varias veces Así que es una locura Que esto ya se puede hacer Esto habla De a dónde está llegando La tecnología De las preparaciones Ya que tenés que tener Para ir a Claro, un tipo Que no se preparó Toda la vida para esto No, no, no De hecho creo que este Que sale Que hace la primer Caminata espacial Después de tantos años A tanta altura No sé Creo que tiene un negocio Con gente bien Pero tiene un negocio Claro De 1,99 Claro, ya mañana Hoy está en la panadería Que tenía A lo mejor tiene una cadena De panadería Claro No va a volver al espacio No, su preparación A lo mejor No sé Haber visto eso Lo lleva a hacer Hare Krishna A lo mejor Dicen que todo el mundo Que puede ver el planeta Desde lejos Lo cambia ¿Cómo le explica Que no va a volver? Claro Ya lo sabía No, pero después de ver esto Digo Después de estar Teniendo una mirada Que tienen pocos mortales Contados realmente Con una mano Sí Me quedo con la primer foto ¿No? De una señora Que baja de una montaña rusa Sí No ¿Cómo te fue? ¡Tremendo! No, está como vos decís Claro Y el de atrás Es el pibe que trabaja en Disney Yo sabía Yo sabía Que iba a salir así Mientras los otros dos Siguen girando, ¿no? No, lo de Starliner Pobre Esto fue Un panadero Fue y volvió ¿Entendés? Y ellos no Esta misma empresa Que hizo esto Le va a mandar a una tripulación Buena En vez de llevar cuatro Van a llevar dos Y cuando vuelvan Pueden volver Ahora, vos El que estás arriba Uno de los dos de Starliner El que te van a buscar ¿Te sentís en deuda? Bueno, no es culpa tuya No, no Ya sé Ya sé que no es culpa tuya Pero, ¿sabés que es un gastito? De vuelta Estás generando a la empresa Un gastito, ¿no? Esto es privado Lo del otro era Era el Estado Era la NASA Sin recorte Gato público En el caso de la NASA En este caso particular A la NASA Sí, sí Le recortaron Toneladas Sí, mucho Toneladas de dinero De ahí Que hay tantas empresas privadas Que se están metiendo en el negocio Y parece una vez Que se metieron las empresas privadas Volvió la era espacial Y hace 40 años Y si era por la NASA No, no, no Tampoco tienen un point, ¿no? Y del Challenger para acá Fueron como muy medidos Con todo El Columbia después O sea No quiero decir Un fracaso en otro Pero Son los giles Porque lo podrían asegurar Y tener un seguro Es importante Y uno que vaya con vos Es muy fácil NASA Escucha esto Con la segunda seguro Siempre podés animarte A cualquier desafío Porque cuando confías Seguro podés La segunda seguro Los primeros Sos vos Siempre creo que va a salir Comercial con La peque Siempre creo que viene Con ser de comercial Y no, veo que siempre hay un bache Porque yo me quedo callado Porque yo me quedo callado Son las 9 y 27 Mucho calor Va a empezar a hacer En la Ciudad de Buenos Aires Para hoy estamos esperando 22 graditos Mañana 24 Por fin Mañana 24 Pero no necesitamos agua En la República Argentina Estamos teniendo Serios problemas de agua Siempre falta agua El niño, la niña Bueno, parte de Uno mea mucho El otro no mea nada Bueno, parte de los problemas Que puede haber energéticos A fin de año Ya se los adelanto Y que ver con que Brasil En Brasil también hay mucha seca Y las hidroeléctricas No se abastecen de agua Que es lo que necesitan Juntamente para producir energía Y entonces Eso puede hacer Que no puedan proveernos Ese 10% que necesitamos Para el verano Cuando Tocamos Techos Vos decís que va a haber Un mix de dengue Más corte de luz Sí Y el Paraná Por ejemplo Ya se están cargando Menos los barcos Que van por el Paraná Porque como El cauce Se está secando Está muy chico No los pueden cargar mucho Porque si no Estarían muy pesados Y no podrían salir Así que cada barco Está saliendo Con varios cientos De toneladas menos El Paraná Está atravesando Una baja Que creo que no habían tenido En los últimos 70 años 80 años Vamos rumbo a eso Bueno Rompe récords Siempre en los últimos 70 años Nunca había pasado Siempre nos toca a nosotros Pero esto es culpa de Dios Acá Dios elige Quien la tiene que pasar mal Víctimas del cielo Diría las notas Sí De la misma forma En Taipei Los vientos Hicieron mierda Todos Los monzones Que les mostraron Fueron como nunca En la historia Se vino abajo Muchas cosas ¿Por qué se enoja Con esas partes Son del mundo Siempre con los pobres Siempre con los pobres Siempre lo mismo Fuerte con los débiles Al final no era tan copa Ya volvemos Son franceses Tuvieron el acierto comercial No sé si artístico De cantar en inglés Porque dijeron Acá comemos Sí, comemos Tibiacito Queremos comer un poco mejor Y no sucedió Se llaman Charlie And the Soap Opera Soap Opera Sería así como un culebrón ¿No? Un novelón grande El tema se llama Honky Funk Y yo creo que Bruno Mars En algún momento dijo Ok, como yo robé al funk De los 80 Estos me están robando a mí Banda muy interesante Si la quieren chequear Toda de ustedes No es robo Es Disculpame, disculpame Y aproveché Lo sé que mostraciones No, está bien, está bien Disculpame ¿No es robo qué? ¿Sustracción? No, no es robo Es Es estilo El blues es el blues El funk es el funk El show es el show Y la Fórmula 1 Es la Fórmula 1 ¿Te interesa un poco más? Claro que sí Porque hay un argentino Y hace que la gente diga estupidece Como me tengo que levantar temprano Y es las 9 de la mañana La carrera Yo no sé qué Levantarte temprano Es si tenés a las 6 de la mañana Para ver algo A las 7 9 de la mañana Un domingo, dale A ningún día A las 9 de la mañana Yo me levanté a las No es temprano 7 y media ¿El domingo? Sí Me levanté a las 10.06 A la carrera 8 Sí, 8 o 9 Siempre está en 08, 09 A menos que sea en otro lado del mundo Pero a lo que importa es que Todo el mundo va a ver la carrera Todo el mundo sabe lo que pasa Todo el mundo tuitea Así que es mucho más temible Porque es observado con varios ojos Lo que hace el único El increíble, señoras y señores Con ustedes El rey de la Fórmula 1 En Instagram Fabio Flamingo Muy buenos días Muy buenos días a todos El agradecimiento para Mario Para Lola Para la gente de Fit & Food Que me da de comer sano y rico Los invito a que vayan a la página Para comprar sus ricas cosas Y los que quieren colaborar Los jueves Ayudamos a la gente en situación de calle Así que Fit & Food Bueno, ahora sí Metámonos en la Fórmula 1 Pero es solo para los que están en España En España Sí, en Barcelona Sí, desde ya, perdón Claro Porque quizás la gente no sepa Estoy en Barcelona todavía Por tres carreras más Voy a estar por estos lados Así que la gente que está acá en Barcelona Los invito a visitar la página Y comprar las cosas ricas Y ayudar a la gente en situación de calle Fabio Vamos a la Fórmula 1 Como vos bien dijiste Mario Todo un país Todo un país Los argentinos estamos haciendo las cosas bien Los que le pedimos De ayudar en las redes La verdad que Franco en cada posteo Verán que Que Franco ahora está En los posteos de la Fórmula 1 No son tontos Los postean porque tienen muchos likes Muchos comentarios Aparte de los comentarios Gente, cosa que la gente no No, no comenta Pero cuando Franco aparece Por cualquier Este, por Williams O por la F1 O por donde sea Aparecen los comentarios La gente está haciendo las cosas bien La otra vez Hubo un Vamos a seguir haciendo docencia Como vos dijiste A los haters La otra vez Este Botas lo mandó al frente A Franco Que había hecho un procedimiento En Monza Que había hecho un procedimiento Mal En la En la Largada La FIA dijo que no Que no correspondía Y todos los haters O varios haters Salieron a matarlo a Botas Pero por suerte Atrás de eso salieron Cien mil argentinos A alentar a Botas A mandarle A pedirle perdón Así que Neutralizado Ok, buenísimo Buenísimo Muy bien O sea, fueron más los buenos Que los malos Así que eso Está muy bien No, no, no Pero Pidiéndole perdón a Botas Botas estuvo hace poco En la Argentina Viene a andar en bici Viene mucho a Buenos Aires Se viene a andar en bici Por la Patagonia En bici Estuvo en Mendoza Le gusta el vino El buen vino Así que La verdad que Después de esos haters Los borraron Los haters Y quedaron todos Los agradecimientos De los argentinos Pidiéndole perdón a Botas Por todos esos giles Que son los de fútbol Le decían Me llamaba mucho la atención La gente como escriba Porque la gente escribe La gente argentina escribe Le manda bandera a Argentina Así que Muy bien Bueno, vamos al fin de semana Eh Qué decirte, ¿no? Para mí era un fin de semana Difícil para Para Franco Ya que Bakú es un circuito Difícil Un circuito largo Que ya estaba pensando Cómo decir Que iba a estar A más de tres décimas Como siempre digo Que tiene Franco Tiene que estar a tres décimas En este circuito Era normal que iba a estar A seis o siete décimas Porque es un circuito De seis kilómetros Y un circuito muy difícil La verdad que no me deja De sorprender Este, Franco Ya en la En la cual Y uno estuvo Salió décimo sexto Delante de su compañero Equipo Cincuenta y cuatro Milésimas En la práctica dos Fuimos en la práctica dos Y en la práctica uno Se pegó un palo Este, también se repuso De eso Que eso es muy difícil Comerse un Un paredón Y después salir a correr Sin miedos El equipo trabajó No fue muy fuerte el golpe Pero rompió toda la tracción De la Toda la dirección delantera Pudo llegar a la La práctica dos Huso una muy buena práctica Terminó Décimo cuarto Atrás de su compañero De equipo Que salió décimo tercero Perdona Perdona Fabio Perdona Es cierto que no fue un gran golpe Pero cuando estos autos Se golpean Muchas veces pierden Mucha estabilidad No Sí Tienen que hacerlo todo de nuevo Medirlo Y la verdad que No se rompa la caja Que también te puede penalizar Y estuvieron rápido Los ingenieros Y le devolvieron un buen auto Le devolvieron un auto Y Franco Le devolvió con creces Con confianza Y haciendo un muy buen tiempo En la práctica dos Y después vamos a la práctica tres Que la práctica tres Son los días Sábado Ante la clasificación Y terminó noveno Albon Yo siempre lo nombro Albon Porque es la vara No pretendamos que esté primero Franco Porque hay mucha gente Que se está sumando a la Fórmula 1 Y que quizás no entienda Y que pretende que Franco Esté primero Es imposible que Franco Esté primero Así que En la práctica tres Salió noveno A cuarenta y cuatro milésimas Muy buen trabajo De Franco La verdad que no me deja sorprender Como bien lo digo Después vamos a la clasificación Que se dio también Que estaba un poco difícil Porque había un poco De inestabilidad con el tiempo Estaba un poco el piso mojado Tenemos que decirle a la gente También que es un circuito urbano Y los circuitos urbanos No están en Cuando hablan del grip Que no está engomado Significa que no No se corren carreras Durante todo el año Y al estar sucio Al hacer una calle Transitada por los autos Hay mucho aceite Está muy sucia Vieron que había Muchas hojas Por los alrededores Y la evolución de pista Es mucha O sea que a medida Que van saliendo los coches Que se van engonando La pista se pone más rápida Y bueno Vamos a la clasificación Y ya era importante Que Franco Un buen paso Que pase la primera En el corte clasificatorio La Q1 Lo hizo con mucha diferencia La verdad que me sorprendió El que se queda En este primer corte clasificatorio Es Lando Norris Cuando McLaren ahora Se decidió por apoyarlo El equipo Para que Para que presentarle batalla A Max Bertappen En esta carrera Justo no puede pasar El primer corte clasificatorio Por esa afuera Mira justo En esa es la entrada A la regla principal Hay dos kilómetros Que es aceleración plena Ahí se equivocó un poquito Pero aparte Después de eso Ocon estaba parado Le marcaron Mandera amarilla Cuando te marca Mandera amarilla Vos tenés que levantar El pie de acelerador Si no adelantás Estás sancionado Así que Lando tuvo que levantar Entró a boxes Y larga desde el puesto 17 La carrera del domingo Ahí tenemos La cara de Lando Después de la clasificación No pudo pasar El primer corte clasificatorio Vamos al segundo corte clasificatorio También era importante Que lo pasara Me parecía Algo muy difícil Que lo pueda hacer Y llega El segundo corte clasificatorio Y también lo panza Tanto Franco Colapinto Como Como su compañero Como su compañero Albon Y los dos Hacía mucho tiempo Desde el año pasado Que no No estaban los dos En el Entre los diez mejores El equipo William Felicitar al equipo William Y a sus dos pilotos Tanto Franco Como Albon Más destacar Lo de Franco Porque es un piloto rookie Es un piloto que Aparte no conocía El circuito Es de destacar eso Ha hecho Una Una gran clasificación Y estuvo por delante Su compañero de equipo Clasificó Noveno Y Albon Décimo Después Recupera Estos dos autos mejoraron Los últimos paquetes Le pusieron Lo hicieron un poco Más competitivo Este auto no estaba Así al principio de temporada No No La verdad que Todos los autos Estaban presentando evoluciones Lo que si Me pareció extraño Que si vos me preguntabas Antes del salvo Quien va a ganar la Pol No te lo sabría decir Generalmente Siempre se ve un auto Que está potencialmente Ganador En un circuito Pero la práctica uno La práctica dos La práctica tres La ganó Mercedes La ganó Red Bull Y la ganó Ferrari Estaban Los tres Estaban Para hacer la Pol Cualquiera de los cuatro Perdón Junto con Con el equipo Red Bull También Se repartían Los tiempos Estaban muy cerca Y entonces Encaramos la clasificación Sin saber Quien iba A ganar la clasificación Lo cierto es que Después en la Q2 Max había hecho En la Q2 Había hecho El mejor tiempo Y después Hizo un cambio De configuración En el auto Y le quedó mal El auto No pudo mejorar En la Q3 Por eso quedó Tan atrás Y después De esa clasificación Bueno Puedes tocar el auto Así que si te queda mal El auto En la Q3 Así te queda En la carrera A veces me cuesta Explicar Por qué Franco Perdón ¿Por qué Checo Está tan lejos De Max? Y bueno Ahora pasó Lo contrario Max puso El auto No le quedó bien Y estaba muy lejos De Checo La verdad que Checo Hizo una muy gran carrera Y Max Estaba muy lejos De Checo Qué locos Estos pilotos Que vienen ganando Y empiezan a cometer Errores Y entran En una maraña Les cuesta salir No pueden volver A poner la cabecita fría Como la tenían Eso que le da la victoria Es increíble Cómo se lo saca también No tenerla Sí Max en su afán De hacer la diferencia Parecía que Habían vuelto Hicieron modificaciones En el piso Y parecía que volvían A la punta Pero bueno Max cambió el auto Y no le quedó bien Lo escuchamos durante Toda la carrera Que no frenaba Que no mordía Que no podía doblar Y se notó en los tiempos No así Checo Checo tuvo una carrera Muy buena Durante toda la carrera Después terminó Como terminó Pero estuvo siempre adelante Y con posibilidades De podio Y bueno Lamentablemente No pudo terminar Mirá como entraba Hay una en donde Incluso la ven Cuando ganaron Los tres que van al podio Que Leclerc Ver cómo lo está siguiendo A Piastri Y los dos Salen coleando De esa misma curva Y los dos Se rinco Veniendo Boludo Veníamos a la chapa Mal Los dos Después se dio esta situación Que Albon Se dio de sacarle Los tubos de enfriamiento Y yo creo que si En esa humana No podemos saber La realidad es que Albon En los tres cortes Hizo al mismo tiempo Franco fue mejorando Uno tras otro Y no pudo No pudo dar la vuelta De clasificación Por eso Franco Creo que Termino noveno Muy buena clasificación La verdad que Es sorprendido Ya que haya estado En la Q3 Me sorprendió Lo de Franco Ha sido muy bueno Pero lo que tenemos Que explicarle a la gente También Es que No tiene posibilidad De ganar una carrera Los equipos Que tienen posibilidad De ganar carrera Son cuatro El año pasado Era uno solo Para explicarle a la gente Que se agrega La Fórmula 1 Ahora lo puede ganar McLaren Lo puede ganar Mercedes Lo puede ganar Red Bull Y lo puede ganar Ferrari Hay ocho autos O sea que delante Para que nos demos una idea Que puede estar peleando Por el noveno Y el décimo puesto En una carrera Es algo que pasa Mitad de tabla Porque son 20 autos Así que Son 20 autos Y están peleando Por la quinta posición Y significa Que tiene que pelear Con Fernando Alonso En Aston Martin Que tiene que pelear Con los Haas Que anduvieron muy bien Que ayer Fulkenberg venía atrás Y después lo pasó Porque venía con muy buen ritmo Y con los Alpín Así que Es tarea difícil Para llegar Es muy importante Buen día ¿Cómo estás? No Tengo una pregunta Que tiene que ver Con lo extra En este caso Automovilístico ¿Por qué no vino Palacete? Ah no Perdón No Esa era la segunda pregunta No En el caso de Colapinto Porque viste Uno que se yo A veces ver recortes Recortes de Twitter Como bueno Va la gente y lo saluda Las notas que le hacen Y yo no sé Si uno tiene una visión sesgada Porque es argentino De entender que El tipo que eso Refrescó un poquitito Digo siendo joven Bueno teniendo esta chance Generar lo que generó Más allá de Este accidente Que le permite Estar un poquito más adelante ¿Es una visión nuestra Argentina Muy sesgada De que Le dio un poquitito De fresco A esta Fórmula 1 O sucede un poquitito Con la cantidad de notas Gente que va Por ahí Cuando corre Bestarpen Esto han arranjado Los fanáticos de México La cantidad de mexicanos Que hay por checo Con banderas Por eso Es una visión nuestra Digo Sesgada De entender que le dio Un poquitito De aire fresco O no O algo pasa Por lo menos Que sea el comentario Yo te entiendo A lo que vas Dani Entiendo a lo que vas Dani Y si acá En España Yo estoy en Barcelona Y no lo estoy Escuchando a Torneros Sino que lo estoy Escuchando a Lobato Y dicen Exactamente Lo que decís Vos están sorprendidos Son hinchas fanáticos De Franco Colapinto Acá todos los españoles Están haciendo fuerza Por Franco Y le llaman la atención Esa frescura Vamos a ver cuánto dura A mí también Eh boludo Pelotudo A mí me causa Mucha gracia Que se yo Muy fresco Yo creo Que lo van a ir torneando Lo van a ir Haciendo más duro Lo van a Igual para la televisión británica Cuando sale después En F1 No es el mismo Franco Que conocemos todos Pero cuando habla Con la Con la prensa española Este Con la prensa Este Con la Habla hispana Se suelta un poquito más Y hace chistes Y no Es un piloto Que se sale del molde Pero en la transmisión Nunca vimos un sobrepaso de él Nunca No aparece No se hace el canchero En la pista No, no, no Digo, no No es un auto Que se esté mirando No 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 Por eso Por eso Lo muestran Si yo El pasaba de décimo a noveno Y te enterabas Porque veías que el costadito Que corría Si no No lo enfocan Claro Están prestando atención Muy bien En el primer steam Que salió Con neumáticos Para El primero que para El primero que para es Franco En la otra vuelta Alonso para Para que no le haga el undercap Para que no lo pase Y bueno Ahí quedó a dos segundos Franco empezó a ir más rápido Se puso también el rango de res un poco Pero bueno Es difícil manejar Con Alonso adelante Te la va a hacer muy difícil Y manejaba un poco los tiempos Hizo con todo lo que tenía atrás A ninguno lo pudo La verdad que es un Fuera de serie Es algo que no existe Yo porque vengo mirando los tiempos Pero siempre estuvo ahí A un segundo Un segundo y medio Segundo Después lo escuchamos A Franco contar Cuál fue el problema Después se empezó A despegar un poquito Porque con el neumático duro Empezaba Hay una característica Es un circuito urbano Como vemos Hay partes que hay sol Hay partes que hay sombra Cuando se mete en la parte del castillo Hay sombra Los neumáticos se enfriaban Y neumático Franco empezó a ver Degradación en el neumático Le parecía Pero los últimos Los últimos Entonces empezó a bajar el tiempo Andaba en 1'48 Se fue a 1'49 1'50 Ahí es cuando se le acerca Hulke Que venía con mucho ritmo Venía con Con un Medio segundo más rápido Por vuelta Por eso lo pasa a Franco Pero después el equipo Le dice a Franco A morir Y cuando le dice a morir Franco empezó a acelerar Se limpiaron los neumáticos Empezó a pasar de 1'50 A girar en 1'47 Que fue el momento Que lo tenía atrás A Hamilton Que yo dije A Hamilton lo pasa Y estaba en rango de RS Le sacó 2 segundos y medio A Hamilton Estaba también Este chico nuevo Berman Que va a correr el año que viene En Haas Estaba delante Estaba atrás de Franco Y después Hamilton estaba atrás Hamilton lo pasa a Berman Y Franco Empezó a andar rápido Y Hamilton No le pudo seguir el tren A Franco Y después Hulkenberg Que lo tenía Le empezó a chicar Después empezó Cuando empezó a ir más rápido En rango de 1'48 Lo alcanza Estaba a 2 segundos No lo iba a pasar Faltaban 2 vueltas Para terminar Yo no creo que lo haya podido alcanzar Y después Me encuentro con que Franco Lo había pasado a Hulkenberg Después Leif Hulkenberg Tampoco No lo vimos Hulkenberg le pega Le pega el muro Y pierde la posición Con Franco Pero Franco estaba cerca Como para poder pasarlo Todos los pilotos Que se le metían Salvo Alonso Lo demás Los pasó a todos Llevó a buen ritmo 41 vueltas Con el mismo neumático Gestionando bien el neumático Al principio también Hablaba de un Lees and Couse Esto es cuando Cuida neumáticos Que larga El acelerador antes No usa tanto el freno Por eso empezó A irse un poco arriba En los tiempos Pero cuando el equipo Le pidió presionar Y bajó dos segundos Su tiempo Y hizo una gran carrera Y llegó bueno Después con la piña Del final Salgamos un poco De colapinto Para dar una reseña De cómo fue la carrera ¿No? Digamos Bien Acá está con el sobrepaso Esto es lo que yo me perdí Sí Ahí tenemos El sobrepaso De Piastri Creo que Leclerc No lo esperaba Ese sobrepaso Nadie Venía muy atrás Estaba como 100 metros Tenía muy poca carga Igual Piastri Un loco de mierda Frenado Estiró el frenado Sí, sí, sí Aparte ni lo tapó Lo dice Lo bueno que lo dice Leclerc después dijo No hice ninguna maniobra Porque pensé que no llegaba Y la verdad que ni lo cerró Y después lo empezó a correr Y se quedó sin goma Lo último Leclerc Se quedó sin goma La carrera la estaba haciendo Muy lenta Piastri Pero no podía pasar Fíjate cómo se le tira Ahí ves Tenía que haber hecho Tirarse ahí a la izquierda Y no dejarlo pasar La verdad que se lo comió Leclerc Un error grave de Leclerc Y después dijo Bueno Lo corro, lo corro Nunca, siempre en el rango de RS Atrás de Leclerc Venía Checo Pérez De muy buena carrera Hacían lo mismo tiempo Los tres en un solo cuadro Esto es hermoso ver otra vez Hace mucho que no se ve En la Fórmula 1 Tres pilotos en un cuadro Y como la hacía tan lenta Piastri Fíjate cómo se la acerca Pero lo tapa Se le tira a la izquierda Es lo que no hizo Leclerc Y esto Hacer el ritmo rento Venía atrás Sainz Con mejor ritmo Que estos tres Y se le asemó Sainz A esta pelea De cuatro Que la verdad que fue Nos dio un final de carrera Una hermosa carrera A mí los circuitos humanos Los descarto Pero la verdad que nos dio Un carrero Y bueno Después pasó una lástima Lo que pasó a lo último Fíjate cómo se venía acercando Ahí Esto permite esto Porque venía perdiendo Ya estaban sin gomas Tanto Piastri como Leclerc Y se fueron acercando Y ahí viene la piña Si me decís Quién tiene la culpa Lo podría haber evitado Checo Pero Son dos amigos Salieron juntos Fueron a declarar juntos Maniobra de carrera Determinaron los comisarios deportivos Sainz hizo lo que hacía siempre Ir de derecha a izquierda Y Checo se quedó en la línea Se quedó en esa línea Lo podía haber evitado No tiene por qué darle la posición Porque yo creo que lo pasaba Si lo aguantaba Y se tiraba un poquito más a la izquierda Yo creo que en el frenaje Checo ganaba la posición Creo que si Tengo que dar culpa Es eso nada más Pero Quedó todo ahí En incidente de carrera Una lástima Bien para nosotros Que Permitió que Que Franco Sumara unos puntos más Terminó octavo Este Tres nenes en la punta Atrás de Albon También muy cerca Posta que edad tienen Así que bueno ¿Eh? Tres niños Tres niños Leclerc parece Que como el mayor El más adulto de ellos Creo que Leclerc tiene 24 años ¿No? Wow Sí 24 años Este También este Russell 24 años Y 21 23 Tiene este Piastri Este excelente piloto La verdad que No gestionó bien En el primer steam Vimos que estaba pegado Leclerc Y a la décima vuelta Ya le había sacado Seis segundos Se los comió Los neumáticos Pero bueno Con el neumático duro Se los comió Pero no lo pudieron pasar Así que gran carrera Destacar la actuación De 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 Piastri Y también de 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 Franco Como había dicho Alonso Ni hablar Está sexto Pero ha hecho una carrera Que no Deja que lo pase nadie Con un auto Que no está para estar ahí Max Sigue minimizando las pérdidas Lando saliendo de atrás Lo pudo pasar a lo último Pero Se pone lindo el campeonato Perdieron la La punta El equipo Red Bull Hacía mucho Que no No había dejado la punta Hace tres años Ya que está primero Fíjate Lo veíamos venir 476 puntos Contra 456 Tampoco descarto Que Ferrari Como está andando Lo vaya a pasar Y quede tercero En el campeonato Una de Black Una de Buckle Anunciaron La La ida de Newway Bueno ya sabíamos Que se iba a ir No sabíamos Si iba a Ferrari Hasta el auto Ya sabía que se iba a ir El auto ya está sabiendo Que se está yendo Se están yendo todos Se están yendo todos Sí Adrián Newway Está armando un gran equipo En equipo con Aston Martin Bueno Fabio La verdad que un gran informe De todo lo que quieran saber Todo lo que quieran seguir A través de la cuenta De f.f1amingo Ahí pueden entrar Si no buscan Fabio F.amingo Lo siguen Y van a tener toda la información Pero vamos a lo importante Creo que te dijimos El 21 Te tenés que ir Ya del departamento OEC Ya está alquilado No Nadie me comunicó Nada Si vos estiraste Tu estadía en Barcelona El 21 ¿Qué? ¿De octubre? No, no 21 horas del sábado Era lo que me ha ocurrido Una primera etapa Y No sé Bueno A toda la gente de Barcelona Acá Si me quiere ayudar Necesito Necesito el lugar Si consigo No tengo problema Y si no Seguiré acá No sé A mí no me comunicaron Todas las cosas No sé Fabio Ocupa Y Fabio Ocupa Bastante raro Bastante raro La próxima es Singapur La próxima le decía Que es como correr Adentro de un sauna Que está dentro de un volcán Sí, es bueno Me hiciste acordar Mira Físicamente Franco Lo vi mucho mejor Que la carrera pasada Se bajó mucho más entero Los dolores de espalda Le acomodaron el sillín Y ya No tuvo ese problema Vamos a Singapur Este lugar Que me preocupa Como bien habíamos dicho Logan Sarge El año pasado Pidió al equipo Por favor Retiré el auto Porque no se sentía bien Algunos vomitaron Algunos se desmayaron Así que Vamos a ver La montaña rusa No, no es tremendo Es un lugar Que hace mucho calor Mucho, mucho calor No, no entiendo Cómo se puede correr En Singapur Lo bueno Catar Que es más o menos Lo mismo Ahora lo pasaron Desde octubre Lo pasaron a noviembre Que es el invierno Pero igual hace 50 grados 40 grados No sé cuánto hace No tenemos que ir El fin de semana que viene Ya tenemos carrera En Singapur Así que de acá Ya se van todos A Singapur Y esperemos Que haga una buena carrera Y le agradecemos A Paracete Que siempre está con nosotros En cada una De las transmisiones De Fórmula 1 Y podemos comer Absolutamente todo Y como también Lo pueden hacer ustedes Solamente tienen que seguirlo A través de sus redes Y ahí Paracete Mirá como son Como no comieron Mirá no le pusieron nada Nada No, no, no Solo si No estoy enojado Pero no Nadie tiene que estar enojado Nada Pero acá son bravos Mirá Paracete Arreglamento Claro Han estado cuando nadie Te lo pidió Y ahí ¿Qué le decías? Muchísimas gracias Estamos viéndonos El lunes que viene Fabio Y sacando todo El lunes que viene Es otra vez El lunes que viene Y andás a la calle Que pasó en Singapur Desde la calle No sé dónde va a estar El lunes que viene 21 de octubre Mario No, no, no Era 21 de septiembre Se quiso Un montón Ahora le llamo Lola Hablá con Lola Nos vemos Abrazo Estoy Estás Estamos Maldición va a ser un día hermoso Hola Soy Fernando Echenique Y estas son Por lo menos para nosotros Las efemérides más importantes De un 16 de septiembre 1810 Se produce el hecho Que marca el inicio De la guerra de independencia En México El grito de Dolores El cura Miguel Hidalgo Hace que sus fieles Se levanten en armas Contra la dominación española En la parroquia de Dolores En Guanajuato Hidalgo será capturado Por los españoles Y ejecutado en julio De 1811 1945 En la localidad de Caseros Nace José Alberto Iglesias Tanguito Tocó en clubes de barrio Antes de llegar a la cueva Escribió La balsa Junto a Lito Nevia Y el tema se convirtió En la piedra basal Del rock en la Argentina A partir de la grabación De Los gatos Estuvo detenido En la cárcel de Villa de Boto Y luego pasó por el Borda A raíz de sus problemas Con las drogas Murió a los 26 años El 19 de mayo De 1972 Al caer de una formación Del ferrocarril San Martín 1955 El general Eduardo Lonardi Ingresa a la escuela De artillería de Córdoba En el comienzo De un alzamiento militar Que culminará Una semana más tarde Con el derrocamiento Y el exilio De Juan Domingo Perón La revolución libertadora Proscribirá al peronismo Una vez que llegue al poder Primero con Lonardi Y después con Pedro Eugenio Aramburu 1973 El cantautor chileno Víctor Jara Es asesinado En el Estadio Chile Por la dictadura De Pinochet Apenas cinco días Después del golpe militar Había nacido En San Ignacio El 28 de septiembre De 1932 Y fue brutalmente Torturado Durante su cautiverio Renovador De la canción popular Dejó clásicos Como Te recuerdo Amanda Y plegaria A un labrador El estadio Donde lo mataron Hoy Lleva su nombre Nueve miembros Del ejército Fueron condenados En 2018 1973 Pese a perder En su estadio Con gimnasia Por 2 a 1 Huracán Se consagra Campeón Del torneo Metropolitano Su primer título En la era profesional Lo hace A dos fechas Del final Del campeonato Con un equipo Histórico Que en 32 partidos Gana 19 Empata 8 Y pierde 5 Con 62 goles A favor Y 30 en contra Mostrando un juego Ofensivo y vistoso René Haussmann Miguel Brindisi Carlos Babington Jorge Carrascosa Y Roque Avalay Son las figuras De uno de los equipos Emblemáticos De la historia Del fútbol argentino La obtención Del título Es el trampolín Para que el entrenador De Huracán César Luis Menotti Se convierta Al año siguiente En el DT De la selección En el inicio De un proyecto A largo plazo Que llevará Al título mundial De 1978 Atilio López Vicegobernador De Córdoba Por el Frejuli Entre mayo De 1973 Y febrero De 1974 Y depuesto Junto al mandatario Provincial Ricardo Obregón Cano Por el golpe Policial Conocido como Navarrazo Es asesinado En Capilla del Señor Junto al militante Juan José Varas El grupo paraestatal Los acribilla Con más de 130 balazos Nacido en 1929 Fue delegado De la UTA En Córdoba Y condujo a la CGT A nivel provincial Junto a Agustín Tosco Y Elpidio Torres Fue uno de los protagonistas Del cordobazo 1976 Comienzan los operativos De lo que se conoce Como la noche De los lápices El secuestro De estudiantes secundarios De La Plata En total Los grupos de tareas Se llevan a 10 jóvenes Que son torturados Por los hombres De Ramón Camps Y Miguel Echecolatz Seis estudiantes Permanecen desaparecidos Pablo Díaz Uno de los sobrevivientes Contó su calvario En el juicio A las juntas La fecha se recuerda Como Día de los Derechos Del estudiante secundario 1977 María Callas Fallece en París A los 53 años Fue uno de los mitos De la ópera En el siglo XX Hija de emigrantes griegos Había nacido En Nueva York En 1923 Regresó con su madre A Grecia En los años 30 Allí estudió canto Su carrera Tomó impulso Después de la segunda guerra Fue la gran soprano De la era discográfica A partir de los años 50 Por lo general En compañía del tenor Giuseppe Di Stefano Algunas de sus grabaciones De entonces Son de referencia Como Tosca de Puccini Su vida trascendió Los escenarios Por su romance Con Aristóteles Onassis Actuó en Medea De Pier Paolo Pasolini Donde no canta Su último concierto Fue en 1974 Soy Fernando Echenique Y estas fueron Por lo menos Para nosotros Las efemérides Más importantes De un 16 de septiembre Muchas gracias Por su atención 10-09 En la República Argentina Lo vi como exaltado A Fernando A Fernando Lo he acelerado Un poquito Está como acelerado El que está como acelerado Como lo cual A lo mejor ya está cansado De estar En la aburrida Copenhague Dani y Sebas En la Copenhague De los parayos Y de la comida cara Tradicional El de los canales La Copenhague De los canales Y no estoy hablando De televisión Sino del agua Donde este fin de semana Como contábamos Cuando comenzó el programa Se hizo la final De International Un torneo Que dura mucho tiempo Que tiene que ver Con un solo juego Que es el Dota 2 Y para eso estaba Tomi Pergolini En Copenhague Para Malditos Nerds Infobae ¿Qué tal Tomi? ¿Cómo andas? ¿Cómo andan? ¿Cómo se encuentran? ¿Todo bien? Muy bien Parece Holanda ¿No? Así más que Copenhague Tiene un toque holandés Copenhague Miren que lindo Miren que lindo el fondo Que les elegí Mientras pasan un montón De turistas asiáticos A esto de patearme la cámara Está sufriendo Está sufriendo Tranquilo Conocen de cámara Igual son respetuosos Cada persona que pasa Miro el trípode Como por el amor de Dios Yo no me lo patié Lo único que pido No va a pasar No, quedate mirando a nosotros No te da problema No va a pasar ¿Tú estás en el centro de Copenhague? ¿Qué es? Bueno, hablar O sea, si es el centro de Copenhague Lo que tiene Copenhague Como casi todas estas ciudades Es que son realmente chicas Entonces, el centro de Copenhague Es medio que todo Copenhague Veo que ya le dice Copenhague No, no le dice Copenhague Le dice Copenhague No, no, no Si ustedes supieron La gente acá Habla con un acento Y en un idioma Que para un latinoamericano Como yo Es irreconocible Es difícil incluso Cuando vos ves algo Que se escribe Daj Y en realidad es Toist, daist, toist, toist, ten Es una sola palabra Es como No, no Esto es Toist, 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 ten Ok Tommy Pero estuviste ahí No para conocer las costumbres Del Copenhague Ganaguenense No para ver cómo es La parte más nórdica De Europa Sino para Algo que te gusta Que te entusiasma Y que para todo el mundo Los eSports No sabe que es tal vez El eSport Más grande que hay Por lo menos Uno de la triple corona Será sin dudas De Internacional Sin lugar a dudas Una vez Un presentador De justamente Dota 2 Que es este juego Que estamos hablando Dijo que De Internacional Es medio El Wakanda De los videojuegos Nadie sabe exactamente Qué está pasando ahí Pero todos saben Que tiene una tecnología Increíble Y que es súper importante Y es una buena analogía Porque realmente Se siente así Tuve la chance De venir Bueno justamente Acá a Copenhague En Dinamarca A cubrir De Internacional Que es la máxima competencia Por lo menos La que más prestigio Tiene Dentro de este gran videojuego MOBA Que es el Dota 2 El MOBA Básicamente Para quienes no Estén muy al tanto Y no sepan mucho Es el mismo estilo De videojuego Que League of Legends Argentina es un país Mucho más De League of Legends Que el del Dota Por ejemplo ¿Cómo nace el Dota? Porque Pablo lo saca Como un juego libre League of Legends También es un juego gratis Después tienen Como microcompras Cuando un videojuego macho Y un videojuego hembra Se quieren mucho 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 No En realidad El Dota 2 Es un mod Del Warcraft Es un mod Del Warcraft Que la comunidad Hizo de repente Un grupo de muchachos Hicieron Che estaría bueno Poder pelear Cinco contra cinco En un mapa Medio del Warcraft Como modificado Y crearon un mod Para el Warcraft Después eso se llamaba Como Dota 1 Y por problemas De derechos Porque Warcraft Pertenece a Blizzard Este grupo de personas Encabezados Entre otros Por un chabón Que nadie sabe Quién es Pero todos le conocemos El nick Que se llama Ice Frog Sacaron este Dota 2 El Dota 1 En realidad Se llama Defend of the Ancient Y cuando estaban Buscando Cómo cambiarle el nombre Para no perder El valor de producción Y para no tener Una demanda de copyright Dijeron Pónganle Dota Ya fue Pónganle las siglas Y listo La gente lo va a entender Mirá que interesante Es como el counter Es un mod Del hard life Exactamente Mirá Es muy loca la historia Que tiene Valve Con sus juegos Insigna Que generalmente es Y eso es lo lindo De Valve Es una apuesta Algo hecho Por la comunidad Y después Bueno Intentar profesionalizarlo Y armarlo bien Pero ya de por sí Algo que había hecho La comunidad Por ende Me parece Siempre tuvo Como las chances De éxito Medio que aseguradas De Internacional Puede llegar cualquiera Hay como dos cuadros Para llegar a la final Uno más profesional Y otro más rookie En parte sí Lo que sucede Con The International Es que hay siempre Un grupo de equipos Que son invitados Directamente por la organización Estos generalmente Son los top 4 Del último torneo Y este caso fue así Team Spirit Que habían sido Los finalistas Y ganadores De la edición pasada Estaban invitados Gaming Gladiators Que llegaron también A esta final Eran los que salieron Segundo del año Pasado Por ende también Habían sido invitados Los equipos más grandes De China también Y después tenés Los que son Las Regional Qualifiers Que son clasificatorias Regionales A las cuales Cualquier equipo Se podría realmente Sumar e intentar Llegar de International Pero nada Incluso en las regionales Hay equipos Que tienen inversiones De miles y miles Y miles y miles De dólares Por ende es medio utópico Que creer Que por hacerte Un equipo con amigos Vas a poder llegar Pero uno nunca sabe ¿El lugar donde se hace Tiene el tamaño Que del Movistar Del DirecTV ¿Qué tipo de estadio? ¿Cuánta gente Es el Movistar? 10.000 10.000 12.000 Un poquito más grande Tenía No mentira Sí creo que 15.000 Personas eran Bueno Perfecto Bastante bien Estaba aforado igual La última bandeja Para los dos primeros días Estaba tapada Con una lona Y la abrieron Recién para el último día Las tres bandejas Este El de International Jugar Jugar se juega Online Durante un tiempo Y solo las finales En ese estadio ¿No? Claro Algo interesante A mí me divierte mucho Esto de International Es que Bueno Justo este fue un poco Diferente Porque todos los 16 equipos Clasificados En algún momento Llegaban a esta última parte De los playoffs Pero hay un par de equipos Que nunca van a tocar El escenario Hay un par de equipos Que van a quedar afuera En lo que son Digamos Las Sí Son como los playoffs Que primero son Varios partidos Que determinan el orden En el cual Van a elegir los mejores Van a elegir jugar Contra los peores Y después ahí sí se juegan Partidos por eliminatoria Los que ganan Pasan directo A lo que se llama Upper bracket Y los que pierden Algunos son eliminados Los que tienen menos puntos Y los otros quedan En la lower bracket Upper bracket Y lower bracket Básicamente esto es Por eliminación directa Los que están En la upper bracket Son personas Que si pierden Bajan a la lower Y tienen la última chance De mantenerse en el torneo Muy parecido al counter ¿Llegaron los dos mejores equipos? Sí Para mí sí Sin lugar a dudas Y sobre todo Por lo menos Lo que se considera Siempre top 3 Que son como Los equipos importantes Estuvieron muy bien Uno fue Tundra Esports Que es un equipo Medio como armado Agarrando a diferentes personas Grandes talentos Pero diferentes personas Diferentes equipos Lo armaron A uno de los muchachos Le negaron la visa Antes de poder venir Y tuvieron que pedir A un standing Se llama Que es básicamente Como un suplente Que vos tenés ahí Y llegaron a top 3 En ese equipo Jugaba Topson Que es una de las estrellas Del Dota Era la única persona En todo el estadio Que se podía coronar Tres veces campeón De The International Y el único jugador En la historia del juego Que lo podía hacer Lamentablemente Queda en el puesto Número 3 Y después la final Fue entre Team Liquid Que la terminan ganando Y Gaming Gladiators Que fueron los segundos Del año pasado Y que Creo que Va a haber cambios En su equipo Este año Porque dos veces Salir segundo Del campeonato Más importante Siempre tiene Consecuencias negativas Tommy Estos equipos Son armados Por una persona Con dinero O una empresa Que contrata A estos 4 O 5 Personas del equipo Los contrata O el premio Se reparte Proporcionalmente A cada uno De estos ¿Cuánto gana Cada uno de ellos? A ver Los esports En cierta medida Son medio como Los clubes de fútbol Pero con contratos Mucho más limitados ¿No? Boca compra un jugador Y lo compra O le hace un contrato Por 5 años Acá generalmente Lo que se hace En los esports Es como Te contratamos Por esta cantidad De torneos ¿No? Vemos que onda Esto Tal vez Algunos citan Dos años Pero es una organización Y las organizaciones Tienen Diferentes jerarquías Como cualquier empresa O como cualquier organización Donde está el CEO El CEO Contratará un manager deportivo El manager deportivo Buscará un DT Y junto con el DT Intentarán armar un equipo Hay ciertos casos Donde jugadores Deciden armarse Su propia organización Que lo vuelve algo Súper muy interesante Y después Bueno Como se reparte el dinero Sinceramente no lo sé El otro día Estaba hablando Con un periodista De Noruega Y me decía Que él tenía la data De que en las últimas EIs Toda la plata Derecho a los jugadores Este de Internacional Sin embargo Fue uno de los más vistos Pero fue también Uno de los que menos Minero en premios había Sí Y la gente Lo cual habla un poco De la jerarquía ¿No? Sí, perdón Y la gente Que es En clima Tipo partido fútbol Donde realmente Hay como una especie Algarabía Una locura O lo miran más En silencio Y No, se viene abajo Eso, se viene abajo No, no Se viene abajo La arena Yo diría Que realmente Estén atentos Estos años Que se vienen En Buenos Aires Argentina Porque hay una escena De eSports Que realmente Está intentando hacer Eventos presenciales Y son muy divertidos De ver La diferencia Obvio es que tal vez No sé En la cancha de Boca Yo soy bostero Yo no No conozco de equipos Que hayan descendido Perdón Y en la cancha de Boca Hay un aliento constante Yo no estaría 75 minutos Sin parar Cantando por un par De suecos Ni a palos Pero si realmente Hay algo de Déjenme expandirme Un segundo en esto Porque es una analogía Que entiendo Que tal vez Para personas Que no juegan videojuegos Es medio difícil De entender Y dicen Uy, pero ¿Qué estás haciendo? Ver gente jugar El fútbol Muchas veces Es tan divertido Y es tan emocionante Porque todos En la vida En algún momento Hemos pateado una pelota Entonces En algún momento Agarramos un bollito de papel Intentamos patear Y que entre un lugar Entonces cuando vos ves A Messi Esquivar a cuatro Patear al arco Y que entre en un ángulo Vos sabés lo difícil Y lo complicado que es Y eso te hace gritar Eso te hace emocionar Es como era una persona Hacer malabares Con pelotas de ácido Y fuego Y que no se lastime las manos Para los que jugamos Este tipo de videojuegos Es un poco lo mismo Yo sé lo difícil Que es jugar al Dota 2 Y las personas Que están jugando Tienen una capacidad Técnica Táctica Tienen una coordinación Mente-mano Tan superior Que no podés evitar gritar Que no podés evitar Emocionarte El día de ayer Se jugó una de las mejores partidas Que yo vi del juego En mi vida Que probablemente Estén en el top 10 De mejores partidas De The International Que era entre El tercer partido De Gaming Gladiators Contra Tundar Esports Y había momentos Donde realmente Hacían cosas Que parecían Que estaban usando hacks Porque era tan increíble Era una conciencia Y una percepción Tan elevada Que realmente Como le dicen Los muchachos Te hypea Te emociona Y te dan ganas de gritar Yo estaba al lado De un costarricense Y gritábamos un montón La verdad Hay mucha pasión Alrededor de esto Así era Ayer Al final se escuchaba así Así es como la transmisión Escuchá a la gente atrás Esto es increíble Escuchá a la gente atrás Justo estos Los que ganaron Son las personas Más frías del planeta Estaba por si eso A mi gustan mucho más Los que lloran Los que saldan Los que rompen Los teclados Pero bueno Justo Team Liquid Que es el equipo ganador Son un grupo de Tímidos Vamos a decirlo Increíble Pero es una muy buena historia ¿Y tienen como el Messi Ellos? ¿Tienen como un jugador Destacado o no? ¿Es el equipo? Team Liquid Es el equipo bueno Nilla Sí, sí Tienen El Midlaner Que es el que siempre va Uno contra uno Es el único Digamos El Dota Son cinco Contra cinco O sea, hay tres carriles El superior El del medio Y el inferior No es tan así Es mucho más complejo Estoy usando términos De League of Legends Dotero Que están escuchando esto No me odian Es para que entendamos todos Y en la línea de arriba Y en la línea de abajo Van dos Vas vos y un compañero El único que juega solo En todo el mapa Es el que va al medio Y el que tiene que jugar Uno contra uno Contra el otro Y qué sé Exactamente Que generalmente Terminan siendo Nada Personalidades muy fuertes Un ego muy grande Y el medio de este equipo Es realmente muy bueno Pero lo lindo de este equipo Es que es un equipo Que hace cinco años No ganaba nada Que eligieron a un director técnico Que no era un director técnico Ganador Y eligieron Arma un equipo ganador Te vamos a dar tiempo Y confianza Y son todos jugadores Que muchas veces Se les negó Salvo uno Que ya ganó Un International Son jugadores Que muchas veces Se les ganó Títulos Se les negó Títulos importantes Entonces para toda la comunidad Ver a estos personajes Levantar La higida del inmortal Que es ese trofeo Que ustedes Tal vez no lo verán Tan lujoso Pero para las personas Que nos gusta este juego Eso es todo Todos los nombres De todos los campeones Están inscriptos ahí atrás Es la libertad ¿Tiene algo? Es la copa del mundo Porque realmente Es la copa del mundo Porque vos podés ser El mejor jugador De Dota del mundo Que si no levantas La higida del inmortal Algo te va a faltar Tomi Te hago una pregunta Por fuera del Dota Ya que estás ahí Nada Te des información De super recontra Primera mano En las charlas Que podías tener Digo con Gamers Periodistas Lo demás ¿Hay algún juego Que de acá en adelante Vayan conversando Como atención El año que viene Atención con este desarrollo Esas cosas Que por ahí Solamente se pueden llegar A escuchar ahí Sobre algo que va a venir Habría que poner el ojo Es muy loco Que preguntes eso Porque sí Y es un caso muy extraño Que sí Yo he ido también A cubrir otro tipo De videojuegos Pude cubrir Rainbow Six A principio del año En Brasil He cubierto también Dije cubrido Antes pido disculpas He cubierto también Counter Strike Y generalmente Cuando va a ser un videojuego Solo querés hablar Del videojuego Pero Valve Hace un tiempo Que está dando Una prueba Por decir De una manera Pública De un juego Que todavía no salió Que se llama Deadlock Y todos Mientras veíamos Dota También decíamos Che probaste Deadlock Sí Y me encanta Ok Che Vos Probaste Deadlock Sí Voy a ser el primero En armar un video Al respecto El Dota Es un juego muy lindo Es un juego muy importante Es un juego que a mí Me hace emocionar mucho Que me gusta mucho jugarlo Pero que ya tiene Una trayectoria De casi 15 años Deadlock Se está gestando ahora Y es de Valve También la misma empresa Que tiene Counter Strike Y que hizo el Dota 2 Y nos puso a todos Medio como los pelos de punta Y levantamos las orejas Como decir Che Tal vez esto es lo que se viene Y estaría bueno Empezar a estar atento Lo que sí No sabemos Cuando va a salir La versión oficial del juego Y aún no Todo el mundo Tiene acceso A poder jugarlo Tommy Fuiste re claro Re entendible Para aquellos que no entienden El juego ¿Cómo fue? Me alegro la experiencia Leí la nota previa En Infobae Supongo que vendrá El resumen De todo lo que sucede ¿Hoy en Malditos Nerds Salís o...? No lo sé No creo La diferencia horaria Es enorme ¿Cuánto es? ¿Cuatro horas? ¿Cinco horas? ¿Cuánto está? ¿Cinco horas? Sí, cinco horas Puede ser No lo sé Todavía no he hablado Con el productor Homero Chavín Ok, perfecto Nadie en Malditos Nerds Me ha contactado No te puedo creer Por eso lo hicimos nosotros Bueno, no saliéramos La verdad que sube ¿Caro o Copenhague o...? No, y es que No, y es caro para los europeos también Todos estaban muy enojados De que se había hecho acá Yo no entiendo mucho Porque además tampoco entiendo La conversión euro A corona A corona danesa Ni nada Pero todo el mundo te decía Como que es un Uno termina pagando Un 60% de impuestos Por encima de lo que pagaría En cualquier otra parte de Europa Entonces lo que te sale Una cerveza acá Son como cuatro cervezas En, no sé Madrid ¿Y ese itinerante El año que viene ¿Se hace en Copenhague O no se hace en otro lado? No lo sabemos Y antes lo anunciaban En el mismo torneo Y este año No lo anunciaron Así que habrá que estar atento Yo lo único que pido Es que no sea en Asia Porque si fueron Tres aviones Para llegar acá A Asia No me quiero ni imaginar ¿Tres aviones Para llegar hasta ahí? Sí Ok Y no es mi idea Porque estuve averiguando Y podrían Creo que podría haber sido Uno o dos Pero no importa Estoy feliz de estar acá Y me tomaría 50 aviones Para volver a hacer No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Nunca al aire, ¿no? No, no Es con esa gente que termina Diciendo Y yo lo haría gratis No, no Y lo terminás haciendo gratis Y te enterás que otro Por la mitad de la euro Está cobrando el triple Y decís la puta madre De hecho ya hicieron el recorte Sí, sí, sí Ya lo tiene Ya lo tiene todo Maldito nerd diciendo Así que no importa Eh, pero se ve muy bien Se escuchó muy bien Gracias por el informe de Tommy Un beso Que tengas una buena vuelta No, muchas gracias a ustedes Y a todas otras personas Que están del otro lado Si están pensando en jugar un videojuego Jueguen Dota 2 Y si están jugando League of Legends Dejen de jugar el tutorial Ya es hora de que se vuelvan Personas adultas Y vengan al juego Madrid Vengan al juego importante Y se sumen al Dota 2 Que realmente Sin lugar a dudas Es el mejor videojuego del mundo ¿Qué estará pasando? Porque lo que ves del juego Hay un director Que puede meterse Dentro del juego Y dirigir O sea, ves sectores De la partida Acá es donde está pasando todo ¿No? El mapa es el que está El cuadradito Que está ahí abajo A su izquierda Y cada uno que se va marcando Es el que aparece allá abajo Lo viste la gente Vos ya se puede Eh, no, no Me ha pasado de ir al Fue en Tortuitas Cuando fue League of Legends Impresionante Se vuelve loca Claro, cómo no Cómo no Actualizamos el tránsito Con Emilio Sisti Gracias Mario Actualizamos el tránsito Choque en Panamericana Altura Maswich En el kilómetro 42 Sentido a Capital Hay un herido Y un carril restringido Atención en Camino del Buen Aire Porque hay un balizamiento En el carril rápido Entre los kilómetros 2 y 4 Sentido hacia acceso este Por trabajo de mantenimiento Autopista Buenos Aires-La Plata Precaución a los conductores Porque un camión Quedó detenido En el kilómetro 6 Sentido a Cava Y está afectado El carril 2 Sumamos El atropello De un ciclista En Parque Avellaneda En Avenida Directorio Y Bruix Y un choque De dos autos En Bonplan Y Cabrera Hacia la costa Sin complicaciones Por el momento En las rutas Del sistema vial Integrado del Atlántico Y en cuanto a los servicios Tren San Martín Circula con demoras Y cancelaciones Por problemas técnicos El resto De las líneas Subtes Y Premetro Con sus diagramas habituales Hasta luego Hasta luego Gracias Emilio ¿Cómo le dirán Tito? ¿Cómo le dirán? ¿A Emilio? Sí Emi 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 Choluz Estás viendo Maldición va a ser un día hermoso Por Vorterix Diez y media En la República Argentina ¿Alguien sabe algo de los piojos? ¿Cuándo tocan? ¿Quiénes tocan? ¿Ya se sabe la banda? ¿Cuál es? ¿No se sabe todavía? No la han compartido en redes Solamente 14 y 15 La gente le pide que diga Quiénes van a ser Pero vuelven los piojos ¿Cómo? ¿No está confirmado? No, pero no se tiró La formación completa Es raro que no haya No hay una foto De todos los piojos juntos No, como no hubo Conferencia de prensa De ellos Anunciando No hay fotos completos Claro, yo me dejé Llegar por mi fanatismo Y siento que vuelven los piojos Creo que todos Creo que todos Creo que todos Pero ¿Vuelven los piojos? Para Perdón, para que vuelven los piojos Tiene que estar Ciro Ok Miki Piti Obviamente no está más Obvio Dani Huira O no sé Sebastián Cardero Que se echaron la batería Lo mismo que sea cualquiera de los dos Bueno, ahí es un inconveniente Parece que tienen que ser los dos Ok Pero claro que nadie Viste Piti No haya sacado en sus redes No, no Cada uno de manera individual Miki nada No sé Miki no sabrá De lo que será una red social Para ser sincero Pero porque Miki viene En la corra profunda Tranquilo Sí, y es muy raro Él lo quería tocar mucho Pero le piden eso Si ves en los comentarios Piden, bueno La formación Porque debería ser dentro de poco Y las entradas salen a la venta El 24 de septiembre Ahora El próximo Lunes, martes El lunes El martes que viene El martes Martes que viene Ah, ya Sí ¿Sí? Y ellos tocan El 14 y 15 de diciembre De diciembre, sí señor ¿Eso qué es? La Plata En la Plata En el Estadio Grande No me preocupa lo que están diciendo No, no, no No, no Para esto no preocupa a nadie A mí me llama la atención Que no haya más Más cosas para ver Sí, sí, sí Un poco más de información Más clara Para que Oasis Publicó un teaser Están ellos dos Se sacaron Hay una sesión de fotos De ellos juntos Para que se queden Todo tranquilos Sobre todo Sí, sí Eso era muy importante Si lo juntamos para la foto Tranquilamente lo podemos juntar Para otra cosa Sí Perfecto Te recordamos que Masacre Va a estar el lunes que viene Tocando Acá Hoy tuvimos tanta Tanta gente de afuera Que no tuvimos tiempo Pero Masacre Va a estar tocando En Maldición El lunes que viene No acá Sino en el teatro Vamos a volver a abrir Nuestro teatro al público Invitamos 97 personas Haz uno más Para que vengan a verlo Que es el 97.1 Que es nuestra frecuencia Modulada estereofónica En realidad no se debería llamar FM Debería llamar estación EMF Estación de modulación de frecuencia Pero bueno Nosotros tomamos La frase americana Para que así ya quedaba FM Claro Pero somos EMF en realidad Cuando vos tenés un FM El coso de la licencia Te da En este caso en la com Dice EMF Decís No Me cagaron Te dicen No, no, no No te cagaron No te cagaron Tenés Tenés Bueno ¿Dónde estoy? 10 y 36 de la mañana Masacre Ticket con el hashtag MasacreBTX Vamos a estar atentos A la red Vamos a estar regalando De a 5 a 10 Vienen Nos sentamos Va a ser la última hora Del programa del lunes Por si tenés que Espera que ahora te ranteamos O ese tipo de cosas De 10 a 11 Hablando de banda Gente que se espera Dani Todo tuyo Vivimos el fin de semana Después de mucho tiempo Los James Addictions Se juntaron Si, se juntaron Ponéle A ver Yo sabía que esto pasó el viernes Dije el lunes me va a quedar Un poco viejo La verdad que es así Pero como sucedieron cosas Durante el fin de semana Y se sumaron A lo que vamos a ver En un segundito nada más Dije ok Amerita que lo podamos compartir acá Primero vamos por donde Decía Mario recién Se juntaron ¿Qué sacaron de un disco? No Sacaron de una canción Si, la canción se llama Immigrant Redemption Si, y miren Redemption la bautizaron después Que es lo que nosotros Podemos llegar a escuchar En este caso de fondo Que es el regreso de ellos Que lo estaban tocando Acá en vivo también Entonces en Londres Hicieron algunos shows Dijeron bueno Vamos a tocar la formación conocida A ver, Perry Farrell Dave Navarro Stephen Perkins en la batería Y Eric Avery en el bajo Cuarteto clásico Una banda que se entiende Que vuelve, se va Vuelve, se va Ellos sacan tres discos Del 88 al 90, 91 Hasta Ritual de la Habitual Se van Vuelven en el 2003 Sagan un disco muy bueno Por cierto Llamado Straits Se van Vuelven en el 2011 Y de ahí hasta acá Solamente un simple Pero sacaron música Por primera vez Después de muchísimos años Por lo menos Música en este caso Que se esperaba En formato de simple Que es Imminent Redemption Lo que te contaba recién Ahora ¿Esto lo lleva a salir de gira? Sí, lo lleva a salir de gira De hecho lo que estás viendo Es parte de la gira Que están haciendo En el 2024 El viernes pasado La banda estuvo dando un show En el Leader Bank Pavilion Esto queda en Boston Cuando en un momento dado Sí, ahora lo vamos a ver En segunditos nada más Perry Farrell Se acerca de una manera Bastante prepotente Al guitarrista Dave Navarro Que estaba lukeado Cual mapache Después lo van a ver Con una especie de líneas Blancas y negras Abajo de los ojos Para tener un quilombo Arriba del escenario Queda bastante tonto Si estás vestido O pintado como un mapache Como estaba ahí Justamente La gira que estás viendo acá Bueno Hubo un momento muy tenso Porque comienzan los problemas Dos canciones antes El problema explotó En Ocean's Eyes Ya en Mountain Song Farrell empieza a gritar a Navarro Después empeora O la situación recrudece ¿Qué te grita? Ahora voy a profundizar Un poquitito más No se sabía en el momento En Free Days Le grita mucho más Y en los videos Que están tomando Del público Se ve cuando en un momento Se da vuelta No pareciera que Digamos Va a encarar a Navarro Que estaba como Lo van a ver ahora Tocando muy tranquilo Hasta que sale gente Del staff Y lo tiene que detener Porque lo quiere cagar Las trompadas Ahí no más Vamos a ver lo que pasaba El viernes por favor En el Bank Pavilion Lo puse Déjalo con audio Unos segunditos atrás Para que vean Que estaba todo normal Navarro me dio un solo En el show anterior Él no estuvo cantando bien No Venía un poquito golpeado arriba Algunos en el público Decían que estaba un poco tomado Se lo ve tomando vino Todo el tiempo Y se lo ve tomando bastante vino Y en este show mucho más Esto es el viernes Ven que está Concentrado en el público Navarro la de él Y ahí va Ahí le ladra Ahí le ladra Ahí lo encara Navarro lo mirá Lo mirá diciendo ¿Qué pasa? Gil Gil Navarro lo saca Y un momento se ve Que le dice Fuck No lo pueden detener El bajista Eric Avery Deja el bajo directamente Y entre los dos Rody Y Avery le da una piña En el estómago Y se lo empiezan A llevar para atrás Navarro saca la guitarra La deja ahí Habla con alguien Que está abajo Con un seguridad Y dice Hagan algo con este pibe Que está muy loco Después se lo llevan Al camarín Y se cortó el show El show terminó acá El show terminó acá No hubo más show que esto La gente chifla No entiende bien Qué es lo que pasa Y después de este atercado Tanto Navarro como Avery Y el baterista Stephen Perkins Aparecen en el escenario Para despedirse de la gente Sin Farrell Que no se sabía Dónde estaba Obviamente dejó al público Absolutamente confundido Pero la mujer De Ferri Farrell De Farrell Hizo un posteo Que solo venía a la Argentina Con él cada vez que hay Un Lollapalooza Yo lo estuve viendo A Mujer de hace tiempo De Tim Laus Una mujer de hace Muchos, muchos años atrás ¿Cómo? China, vietnamita, oriental Es asiática Sí, sí, la mujer Vamos a ver el Instagram De ella De Etty Lowe Y yo les cuento Qué es lo que escribió En el posteo que van a ver ahora Pone ¿Quién? Perri Farrell y Dave Navarro ¿Cómo? Claramente había habido Mucha tensión y animosidad Entre los miembros La magia que hizo Que la banda Fuera tan dinámica Bueno La dinamita estaba encendida ¿Por qué? La frustración de Perri Había ido en aumento Noche tras noche Sentía que el volumen Del escenario Había sido extremadamente alto Y su voz estaba siendo Ahogada por la banda Entre paréntesis Para mí Por la guitarra Perri había estado Sufriendo de tínitus Y dolor de garganta Todas las noches Pero cuando el público De la primera fila Comenzó a quejarse De Perri Maldiciendo porque no podían Escucharlo Perdió la cabeza ¿Cuándo? La banda comenzó La canción Ocean Antes de que Perri Estuviera listo El volumen del escenario Era tan alto en ese momento Que él no podía escuchar Más allá del estruendo Y la vibración De los instrumentos Y al final de la canción No estaba cantando Estaba gritando Solamente para ser escuchado Abuelo Sigue esto Abuelo Tranquilo Dice entonces ¿Quién ganó la pelea? Eric Avery Por supuesto Que es el bajista Que le da un ñoqui En el estómago Dave mantenía a Perri A distancia Para calmar la situación Dan se apresuró A calmar también Reteniendo a Perri Dave se alejó Para quitarse la guitarra Y Eric se acercó a Perri En lo alto del escenario En la oscuridad Le puso una llave En la cabeza Es decir Lo agarraron de atrás Y le dio tres puñetazos En el estómago Kevin miembro del staff Apartó a Eric Y luego despreocupado Se fue al frente Para disculparse ¿Cuáles fueron las consecuencias? Dave todavía se veía guapo Por Navarro Esto dice la mujer de Perri Esto dice Claro Parece la mujer de Navarro Si ves el testimonio Lo ayuda más a Navarro que él Ahora sabemos que fue Porque Ferrer está celoso Dice Se veía guapo y genial En medio de la pelea Perri fue una bestia Enloquecida Durante la siguiente media hora Finalmente no se calmó Pero se derrumbó Y luego lloró Y lloró Eric Bueno O bien no entendió Lo que significaba la calma O se aprovechó de la situación Y le metió Unas cuantas trompadas bajas Bueno Esa es mi narración En primera persona De lo que sucedió A todo esto Al otro día El domingo Dave Navarro Compartió una Críptica publicación En Instagram Que sugiere que deja la banda Después de este show ¿Podemos ir a verla? Esta es la publicación Que subió Dave Navarro Él con una guitarra Que dice James Addiction Y arriba dice Good night Que es lo que sucedió Tiene razón Ya él lo habían sacado De la banda Sí, pero va Entra, sale Entra, sale Como la banda La maneja el otro Más o menos Él se acomoda Le van a pasar con los Peppers Sí, lo mismo le pasó Estuvo un año Igual no es un tipo muy conflictivo ¿Cuál es el tema acá? Se dejaron de seguir Que hoy por hoy es Pero cancelaron Los próximos dos conciertos Eso es más importante Eso es más importante Se acabó ya en Sadick Para ahí A la gente Le devolvió la guita Algo no sabemos No, ya está No, ¿cómo devolver la guita? Me da la preocupación Incluso quizás Si el show no comienza No se la van a devolver Si ya están ahí Puede que sí Que poco crees los tickets Ah, ok No sabía Si vos venías A ver las pelotas Y pasaba esto Tampoco te lo íbamos Así te lo digo Te la íbamos a devolver No sé si leíste bien Cuanto tiene que durar el show Nada Dice eso ¿Entraste? Entré ¿Había música? Sí, sí El espectáculo te lo brindamos Gracias Pablo Incluso este Que no sé que vos querías Claro, claro No, hay un mínimo Con un par de temas Ya no tienen por qué Comente la buena voluntad Las bandas Si pueden devolver No creo que sea este el caso Estaban a mitad de concierto Estaban a mitad de concierto Pero evidentemente ¿Cómo se hará pelear? Problemas de Chupi Fue un papel grande No, no, no No se pelearon Navarro no hizo nada Navarro estaba tranquilo Hay que ver A veces la cosa psicológica También funciona Igual que aguante Si la mujer habla también De los otros Y no del esposo Claro No sé que dos mejores Navarro Igual el problema de pelea Disculpenme Yo no sé cómo estamos Haciendo este programa Yo estoy conteniendo Las lágrimas Desde el día de hoy No sé Se lo dije acá Mis compañeros Se lo dejé Se lo dejé entrever No me siguió en el tema No sé cómo podemos vivir ¿Cuál no seguimos? Y con este que tengo acá Hay fuertes rumores de crisis Entre Paspita Y Roberto García Moritán Él estuvo parando en un hotel Está bien Lo primero que uno hace Cuando se pelea con la pareja Quiero saber en qué hotel Ahora No, no quiero ver a dónde Un software Él tiene un rol Como ministro de producción O sea ¿Qué tiene que ver eso? Imagino que lo habrá pagado Ah No, no se me va a pedir dinero Tiene que pagar ¿Cómo te lo va a pagar? Con lo que cobra en la mar Un plato de marico Se paga un mes en París Con medio menú No voy más La otra vez le dije Mirá, hasta acá llegamos No, el gran tema ahí Es cómo le van a decir Todo muy rico Pero el precio está corrido Por completo Perdón Es un problema esto para Moritán ¿Cómo le van a decir? ¿Cómo para Moritán? Para todo ¿Qué me importa? Y el marido de Pampita Yo solo pido que se vuelvan a juntar Ole, 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 ole ¿Vos querés que vuelvan los piocos? Yo no quiero que se separe De vuelta Pampita Cuatro matrimonios Se cayó primero con el modelo ¿El chileno? No, no, ese fue el tercero ¿Cuál fue el modelo? El modelo fue el primero Pam, vos tenés que saber esto Sí, yo lo tengo Porque era el hermano De los Cazurros ¿Era Manguera? ¿Era Manguera no era? No, ese es de Viale No me esclespito Íntimo amigo de Benjamín Vicuñez Claro No me esclespito Si es posible No, sí, ya sé quién decís Nacho, no me acuerdo cuánto Bueno, ese fue el primero Primer esposo de Pampita Ahí está Primer esposo de Pampita Que estemos así, ¿no? Martín Barrantes Martín Barrantes Martín Barrantes, claro De Martín Barrantes Pasó a Nacho No, a Vicuña ya Vicuña De Martín a Vicuña Sí Que parece que la agenda Ahí no coincide mucho Sí, dicen Eso dicen Eso dicen Eso dicen Pero no hay En la farándula Nunca hay que ver calendario No, claro Este fue el primer marido Esto terminó todo mal Este, no Este, muchacho Que se casan en el 2002 Y se separan en el 2004 Pero qué dos años, ¿no? De amor Increíble Después vino Cosos Hasta el problema De la Motorhome Hasta que aparece La China Suar Sí Está bien más largo Está bien más largo Muchos más hijos La Palta La manta de Nepal Todo, todo, todo Todo lo bueno Y todo lo malo Y Y bueno, apoyamos Lo divertido Nepal y Palta Nacho Vial Le había sido Ahí está El que no pudo ser Dicen acá en la nota Ah, hubo una más Ah, no Juan Pico Mónaco Idas y vueltas No, no, no Que me encontré Con Amores de Pampita Está con Mónaco Está con Mónaco Un buen tiempo Ah, no Esa fue Zaira La que estaba con Mónaco No, no, no Pampita estuvo también Con Pico Mónaco Que incluso No sé si se acuerdan Que salen unos videos Medio raros Donde ellos estaban discutiendo En la casa de Pampita Es cierto Es cierto Y él se tomó el palo Y dijo a la calle Con esta loca Y pues ando Es medio raro Yo te entiendo Como uno retira Esta información Es espectacular A mí también Me pasa lo mismo Te entiendo uno Te entiendo dos Ya tres Y siempre se a los gritos Mariana Valcarce Fue el previo Amor fugaz Dice acá la página Pero porque te acuerdas Esta fue una pareja Sólida Sí, pareja sólida ¿No tenían un perro incluso? A él lo veo un poco inestable Era más de él Que de ella Claro, el perro Claro, claro A él lo veo inestable ¿A quién? A él Él está divino Hace un montón Que tiene la pareja Dos hijos Ya tuvo No tuvo kilomoneante Ni después de ella Eso es verdad Simplemente no tenía que ser Y ahora también Con este que era barro Yo lo conozco Moritán Es más bueno ¿Moritán? Moritán Sí, sí Roberto García Moritán Cobra mucho Pero es muy buen tipo Igual Un plato Para nuestra tranquilidad Parece que él salió A desmentir los rumores Pero si él estuvo parando Desde el hotel Y cuando vuelva a casa Y cuando vuelva a casa Le va a mostrar Que estamos bárbaros Sí, del desayunador Salió Y bueno, está siempre Muy subestimado eso ¿No? De duerme en otro lado Todo eso No entiendo qué importancia Le da al dormir ¿Qué no le pasó eso? Nunca entiendo la importancia Que le das al dormir No es que va a lo mismo Si estoy peleando con vos Y dormir conmigo Si no dormir conmigo No, pero pará Hablamos en serio de esto Yo también estoy hablando Un requerimiento básico De la pareja Es dormir juntos No O en el mismo hogar No lo hizo No, no Puede ser en diferentes habitaciones Camas separadas incluso Oscar Media Villa Y Patricia Sousa Magdalena Ruiz Iñazú Nunca vivió en la misma casa De su marido Ve, 30 años casada ¿En serio? Jamás Hay un montón de casos Pero es muy caro Oiga, incluso Te vas a vivir juntos Pero los cuartos Pero viste Me voy a dormir al otro lado Mirá, estoy dormido Me da exactamente lo mismo Donde estoy durmiendo Pero estos dormían Y vivían juntos En mi sentido de Dicho esto Que vaya a dormir a un hotel En la ciudad de Buenos Aires No sé, es raro Bueno, porque si ustedes Tienen una reunión temprana No sé yo A la vuelta No dice el hotel No dice el hotel Ay, yo quiero saber el hotel ahora A lo mejor lo dice Dame dos segunditos No importa el hotel Sí, importa Amoroso Si bien los Martínez Los vimos a Pampita De Roberto García Estaban amorosos Caramelados De la mano sonriente Presiona rumores No, da el sexto párrafo Ah, no, pero más Si fueron a los Martín Fierro juntos Y esto fue el lunes Los Martín Fierro Y por ahí ahí se desencadenó A lo mejor porque Ella que dicen que es muy celosa Ella es muy celosa, sí Es muy celosa ¿Te hizo escena en algún momento? Ojito No me gusta Habrá dicho ¿Por qué la viste A Mirta Legrán Como la viste? Y él le dice Pero es una celosa De una persona Es Mirta Es como ver al obelisco Claro Vi, vi Para ver de curioso La viste con otra cara Depredador Pero si bajás Dos cambios ¿No hubiera dormido En el hotel De los Martín Fierro Por ahí? ¿Y tanto mandando esta? ¿Se quedaron a dormir por ahí? ¿Por qué decía A mis oídos esta información? Porque Roberto estuvo parando Un par de noches En Casa Lucía Un hotel de la zona de Recoleta En la calle Arroyo Vamos a buscar Casa Lucía Fíjate si hay cerca Yo te digo si hay cerca Reuniones posibles Se reúne mucho en La Biela Quizás ¿Viste? Uy, qué buen lomito De La Biela No, no, no ¿Esa es Casa Lucía? Lo tengo ahí Che, qué lindo Ah, este se arreglaron ahora Este, sí, claro Este lo hicieron todo nuevo ahora Qué lindo Sí, un 5 de estrellas Muy lindo Fue invitado por Un nuevo emprendimiento Dice, claro que se fue No entiendo por qué está ¿No estará mejor en el hotel? Cambia de noticias Nosotros estamos generando Un regreso que por ahí No da Está agotado ¿Vos le van a decir El ex marido de Pampita ahora? Uy, no quedate Pero eso ya se lo hicimos Ajá El tío del ex marido Claro Ahí no pasa a ser el único Claro Para el marido de Pampita ¿Quién es? El ex marido de Pampita Para mí es Benjamín Claro, es cierto Es que es Cuando haya tres Ya va a haber cuatro con este Pero Benjamín era tan fuerte Que no era el marido de Pampita Era Benjamín Es cierto Este es el marido de Pampita Este es el marido de Pampita Este creció a la sombra De vuelta Hay mujeres que son como Medusa No saben la historia de Medusa Que es la que tiene Toda esa serpiente en la cara Que cuando mirabas los ojos Te convertía en piedra Hasta que No me acuerdo quién Lustra el escudo Y lo pone con espejo Entonces al ver el reflejo Le puede cortar la cabeza Que la cabeza nunca muere Hay que encerrarla en una bolsa Y tirarlo en el océano Es mitología Me están mirando Como si estoy No, no, no Me han mirado con una cara Diciendo Apasionante historia Nueva esta No, no, no Yo tengo que llevar al cine La cabeza En la bolsa no lo tenía Eso me gusta Tenés que hacer Alguna obra artística con esto Porque si la ves Aún muerta Te convertís en piedra Perra mala Y le dijeron Moritán No la mires No la mires Y yo creo que Pampita Será algo así No hay que mirarla Hola Pampita Te sigo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sí, ¿qué tal Pampita? Bien, bien Pero mirame No, sí ¿Qué pasa que no me mirás? Saquemos los espejos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, sí Hay gente que no Hay gente que no Bueno, que regrese Como bien dijo Y si no tiene que volver Que no vuelva Pero que sea un putería grande Claro, que nos enteremos de todo Que de una semana por lo menos Que haya una foto con Zaira Con Wanda Que está ahora Tiene un nombre por tirarnos Ella se queda con una parte de la mar Por ejemplo Y bueno, sí Si no lo puso En ganancial previo Pasa que es una lucha De vivezas ahí Me encontró con un amigo de años Y me dice Me voy a casar de vuelta Le dije ¿Vas a poner todo? No, por amor Le dije Voy a cambiar el nombre ¿No? El Diego Hace lo que te cuesta Todo Se preserva todo Después Esto no dura lo que vos pensabas Y todo lo que tenías Lo vas a dividir de vuelta Te estoy mirando de vuelta a vos ¿Cómo hay gente que entra ahí? Sí, me dice No, no A mí me parece justo No la quiero ofender ¿Qué ofender? ¿Qué ofender, hombre? Pero debe ser bravo Ese momento que decís Bueno, esperá Te tengo que poner Escuchame Nos casamos Te amo Te juro que te amo Acá abajo Te amo mucho acá abajo Eso debe ser fácil Y dejame una copia para mí también Gracias Es un chamuyo más fácil La verdad que sí La gente no se casa Punto Esa es la otra La gente no se casa La verdad que ya nadie se casa Pero hay un momento Pero hay un momento que la emoción Florece por diferentes lados Pero nadie quiere casarse El señor de arriba De cincuenta y pico de años Que se ve al espejo Y dice ¿Cómo me dio bola esta de treinta? Y Hago lo que sea Claro, exacto O sea, y de repente Perdés la cabecita Perdés la cabecita Perdés la Tenés la emoción Y querés materializarlo con algo Una persona con la cabeza fría Como yo le dije No lo haga Estoy pensando por vos bien ¿Ya firmaste? Sí Está bien, pero ¿cómo haces en medio de todo eso? Está bien, ¿sabés qué? Nos casamos Pero firmemos esto antes A mí me contó como una buena noticia Y yo le dije ¿Qué ganas, nene? Pero, a ver Si todos me saludan No, bueno, está bien Sí, va, nos casamos Palma vista ¿Qué casamiento? Te llevo a las cataratas Te traigo tres curas brasileros Ese es el casamiento Vamos a las vegas Incluso Vamos a las vegas La típica de vamos a las vegas El registro civil no Cinco kilómetros Un registro civil Pero porque no No es el hype ya No, la gente no se casa Yo creo que ya hoy No hay que firmar nada No, me parece que Todo lo que ya es anterior Ya no No pasa nada No es que es todo 50 y 50 O sí No sé, no, no, no Quiero Habría que llamar a un especialista Otra vez la vamos a llamar Están poco ocupadas Están poco ocupadas Y él va a decir ¿Por qué no se toman la decisión Y se separan de una vez por todas? Está bien, un abogado No tiene un solo caso Se mueren de hambre Y ya no tiene un solo caso Pero hoy está muy ocupada No parece, ¿eh? Parece que ese tema Se acabó todo Ya está Sí, ya está Ah, sigue, sigue Lo que no salió cuando tenía que salir Ya se perdió Tres cosas que ya no van más Loan, Fabiola Y... Y un disco que salió hace poco también Y el disco de García Y tres cosas que... Tres cosas ya pasaron Sí Me cuesta decirlo Le ponen huevo Le ponen todo Pero... No, no, no vamos ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? Nos vamos Eh... No, Porrini tiene 55 Disculpe jueves Me quiero matar Sigo siendo el más grande de todos Pero está mejor Pero es una linda interpretación Vos podés interpretar otra cosa Milio está bien que esté mal Milio está bien No creo que llegue a los 50, Milio Y Porrini, no Ahora que lo veo Le veo más cara El pelo canoso Tan blanco me dejó llevar Pero el pelo canoso no dice nada Sacó de corbata Pelo canoso Es verdad, suma El compendio me sumaba Chorremera Pelo del viento Sí, ve Me va a dar una Carmela un día No, no, no Mario No te digo por Dios Quiero ser como... No Como los grandes cantantes del rock argentino Si va a ser que sea sabache Si no que no sea nada ¿A sabache que es negro, negro, negro? Negro, negro Pura sangre Lo podemos hacer en vivo En vivo A ver como... Yo no hago color Ya no hay más eso Ahora hay shampoo Y te lo ponés listo ¿En serio? Ya te... Obvio No sabía, no sabía que estabas... No, no, si no estaría tan blanco No, no, obvio que no Obvio que no lo estoy haciendo Pero si querés lo hago Si querés lo hago Chau Esto fue